Cuonda, la comunidad de podcast independientes en español. Gracias por ver el video. Estosístocas no es Esparta, pero casi. No es Jerusalén, no es Roma, no es Cesarea, no es Herodión y no es Masada. Pero de todos esos sitios vamos a hablar porque vamos a hablar de la guerra judeo-romana que se produjo del 66 al 73 d.C. Y para hablar de este tema, que como veis es muy específico y da miedo meterse, pues tenemos a Javier Jordán que realmente se mete en estas cosas. Arroba Javier Jordán en Twitter. ¿Qué tal, Javier? ¿Qué tal, Goyo? Muy buenas. Encantado de estar aquí otra vez. Bueno, para nosotros es un verdadero privilegio de nuevo tenerte con nosotros. Y bueno, ya veréis por qué. Bueno, ya lo conocéis los que seáis oyentes habituales de Istocas. Pero ya sabéis que Javier Jordán es profesor titular de Ciencia Política en la Universidad de Granada. Es miembro del grupo GESI, que lo podéis encontrar en seguridadinternacional.es. Es un grupo de investigación universitario que está vinculado al Departamento de Ciencia Política de la Universidad de Granada. Y lo integran profesores de varias universidades. Porque Josep Paqués también es de Barcelona. Efectivamente. Eso es. Es claramente un ejemplo. Y bueno, pues investigan en el ámbito de seguridad y la defensa. Y bueno, pues hay cosas que te vas especializando y terminas con estas cosas. Javier Jordán está especializado en estrategia, política de defensa y estudios militares. Pero como veréis, ha participado en el Istocas 86 de yihadismo. Que por cierto, es el que más descargas tienes. Eres nuestro recordman, Javier. Por suerte o por desgracia. Porque bueno, cuando salen temas de yihadismo, pues ya sabes que pasan estas cosas. Pero vamos, desde luego es un tema que interesa muchísimo a los oyentes. Y también ha participado en el Istocas 101. Que está a lo que iba yo. Que él también está especializado en temas de tecnología militar. El Istocas 101 trata sobre drones. Y luego tenemos el Istocas 151. Que es tu última participación. Hace bien poquito. Que trata sobre las fuerzas especiales de Estados Unidos contra Al Qaeda. Que a mí me encantó. O sea, la verdad es que hicimos un repaso. La verdad es que ese fue divertido. Bueno, fue, hombre, una batalla. Quizás es frívolo decir que fue divertido. Pero vamos, la historia es de película. Contarlo, contarlo. Contarlo fue, pues eso, como tú dices, de película. Igual que vemos películas que nos entretienen y disfrutamos con ellas. Bueno, pues hay películas. Hay gente que disfruta con los dramas, tío. O sea... Bueno, pues nada, Javier. Encantado de tenerte con nosotros. Y voy a estar contigo aquí acompañándote, preguntándote. Y la verdad es que estoy... Me han pasado unos mapas que hemos estado ahí un rato comentando. Así, en plan, friqueando y tal. Bueno, que les hablan Gojix barra bajas al duero en Twitter. Y ya sabéis que a todos nosotros nos pueden encontrar en Twitter, Facebook, Google Plus, Pinterest, Telegram, Instagram. Estamos en YouTube también. Y que nuestra página web es istocap.com. Nuestro correo electrónico, info arroba istocap.com. En la propia web nos podéis dejar audios. Y en dukebelly.com podéis haceros con nuestras camisetas. Aprovechamos, como ya es tradición, pues para mandar saludos a los que nos escuchan desde Israel. O, bueno, pues los hispanohablantes de toda aquella zona. Probablemente lo harán, nos escucharán desde el app de Istocap para Android. Pero si no, pues pueden hacerlo a través de la aplicación que hay de Apple o de Windows Phone que tiene iVoox. Si queréis ayudarnos, podéis hacerlo con vuestros comentarios tanto en iTunes como en iVoox. Y con los me gustas en iVoox y los cinco estrellas en iTunes. Y si queréis ayudarnos más todavía, bueno, pues podéis haceros suscriptores. Bueno, suscriptores, mecenas, patronos, ¿no? De Istocast. Y, bueno, pues podéis hacerlo y acceder a unos audios que están exclusivos para estos patronos o mecenas. Tanto en iVoox como en Patreon.com. Bueno, pues diréis, ¿y por qué traemos esto? Bueno, pues en esta instrucción que va a exponernos Javier. Pues nos va a contar una parte pequeña teórica, pero que es muy interesante. Y vamos a ver cómo la historia, pues lo que sucede, pues lo comprueba o lo refuta o qué hace. Pero no quiero meterme yo en camisa de Ocebaraz, te lo dejo a ti, Javier. Estupendo, pues nada, vamos allá. En primer lugar, pues que es un placer de nuevo estar aquí, Goyo, con Istocast, que es genial la labor que hacéis. O sea, que encantadísimo. Nada, a todo el que tenga avidez de conocimiento, pues oye, pues aquí lo tiene, ¿no? Es que es lo guay. Además, lo que hemos comentado otras veces, hay varias sesiones de mis clases que directamente les meto algún Istocast que hemos grabado, que la verdad es que también me viene muy bien porque te ahorra horas de teoría que ellos pueden escuchar por su cuenta y luego ya vamos al coloquio y a analizar matices y demás con más tranquilidad. Que a lo mejor es más productivo la otra parte, ¿no? Sí, sí, sí. Genial. Bueno, pues nada, entonces sí, en efecto, comentabas de empezar con una pequeña parte teórica pero sin asustar a los que nos escuchan y un poco también el por qué, ¿no? De por qué meter algo de teoría y por qué también hablar de este tema. Entonces, el año pasado organizamos unas jornadas en Granada que eran sobre estudios estratégicos e historia militar. Y esta hizo capa en ese sentido. Los estudios estratégicos son una rama de conocimiento dentro de ciencia política, relaciones internacionales y estudios de seguridad que se dedican al conocimiento sobre el empleo o amenaza de empleo de la fuerza en las relaciones internacionales o en conflictos dentro de un mismo Estado. Y es un ámbito muy teórico aplicado sobre todo a la actualidad, al presente. O sea, si uno visita un cinta o un centro de investigación que se dedica a estudios estratégicos va a encontrar sobre todo análisis sobre Rusia, China, Europa, OTAN, Afganistán, Irak, etcétera, ¿no? Pero esas mismas teorías son aplicables también a la historia militar. Y, de hecho, ganan mucho los estudios estratégicos ampliando su base empírica echando mano de la historia, de lo que ha pasado hace varias décadas o incluso siglos. Porque hay principios perennes en la estrategia que se mantienen y que están con nosotros desde hace muchísimo tiempo. Que a lo mejor cambian algunas herramientas, pero los principios a lo mejor se mantienen. Hay cosas específicas en efecto que son de cada momento o de cada región de planeta. Pero luego hay en efecto también cosas que son transversales o que están en muchos conflictos. Y en cualquier lugar de planeta o en cualquier momento histórico. Y eso, la verdad, cuando vas más que descubriendo, vas confirmando que eso se da, pues es fascinante. Claro, sería un desperdicio no aprovechar toda la historia que tenemos o el conocimiento de la historia que tenemos en ir aplicando todas estas cosas y decir, oye, mira, se cumple, se cumple, se cumple. O no se cumple, pero lo vas comprobando. Totalmente. Y luego, al mismo tiempo, para la gente de historia militar, pues emplear los conceptos y teorías que para nosotros son manera corriente, también a ellos les puede servir, como vimos en el congreso que hicimos aquí, para entender mejor ese periodo histórico del cual ellos son los especialistas, ¿no? Y conocen mejor los detalles y las variables que estuvieron en juego. O sea, que es una relación, en el fondo, pues ganar-ganar. Y en este sentido, lo que estamos haciendo es, aquí en España, con esta línea de trabajo, es hacer algo que ya hacen en el mundo anglosajón, o que ciertos autores del mundo anglosajón vienen haciendo desde hace tiempo, pero ahí hay dos, digamos, dos albedades, ¿no? Y que ahí permiten que marquemos cierta diferencia. Uno es que ellos, lógicamente, lo aplican a casos propios y más bien recientes, o sea, sobre todo mucho Primera y especialmente Segunda Guerra Mundial. O sea, la Segunda Guerra Mundial es un pozo sin fondo, y siempre aprendes, y bueno, vosotros lo conocéis, vamos, de sobra, ¿no? La Segunda Guerra Mundial y los fantásticos programas que hacéis. Y, en efecto, pues eso también lo hacen esos autores, de echar mano de la Segunda Guerra Mundial para contrastar y confirmar esas teorías. Pero se quedan, quizás, demasiado en ese siglo XX, cuando en siglos anteriores también hay cosas muy interesantes. Hay algunos autores que profundizan, pero sobre todo el lugar común es más bien Primera y especialmente Segunda Guerra Mundial. O algo de Guerra Fría también, ¿no? Y luego, el segundo caveat es que esos autores que son anglosajones, esa visión que tienen de la historia, sobre todo cuando se van a la época, al inicio de la Edad Moderna, tienen los sesgos que han salido en muchos programas y que comenta también Hugo Cañete, ¿no? De ese sesgo anglosajón donde España es que no aparece, o si aparece, muchas veces de forma lamentable, y que no hace más justicia a la historia. Entonces, hay mucho también de historia militar española que se puede resaltar y dar a conocer en el ámbito internacional, aplicando también teoría de los estudios estratégicos. O sea, también vamos en esa línea. Y algunas ponencias del año pasado trabajaban también por ahí. O sea, que por eso es un poco la finalidad, ¿no? Y que a lo mejor, yo qué sé, si ellos tienen ahora sí ese sesgo, oye, ¿por qué no te vas a un momento en que tu nación no existía y aplicas en las teorías y ahí ya no tendrías sesgo, ¿no? Ahí ya podría funcionar, no sé, claro. Joder, la guerra judiorromana. Sí, sí, sí. ¿Quién va a tener sesgo ahí? Sí, totalmente, ¿no? Así es. Vamos, el sesgo a veces es un sesgo de que no... que desconoce esa parte de la historia de España, ¿no? Por el caso concreto nuestro. Pero vamos, en efecto, pues, esto también válido para otros momentos históricos. Y luego también, o sea, esto a algunos autores, pero también quiero tratar hoy en concreto de esta guerra y, bueno, y seguir esta línea de trabajo, porque luego en otro sector del ámbito anglosajón, mitad académico, mitad comunidad defensa, es decir, ya más vinculado a fin tanks en torno al Pentágono y demás, ahí nos encontramos justo lo contrario, que es una omisión casi completa de la historia militar. Y, por tanto, a cierto adanismo de estar continuamente descubriendo la rueda en los conflictos y mucha referencia, pues, a revolucionario, sin precedentes, nueva generación, etcétera, cuando dice, mira, es que esto es algo que se ha dado muchas veces en la historia y a poco que escarpes te encuentran asimilitudes, ¿no? Entonces, y vamos a ver, concretamente con el tema de hoy, que es insurgencia, que ha sido un tema estrella en la comunidad de defensa norteamericana después del 11-S, vamos a ver muchas cosas que es que nos van a sonar. O sea, aunque estamos hablando prácticamente de hace 2.000 años, pero hay muchos elementos de la insurgencia que son permanentes. Entonces, también por eso estamos impulsando desde GESI esa línea de trabajo de estudios estratégicos, historia militar. Y, bueno, eso un poco, el por qué, ¿no?, de vincular ambas disciplinas y luego el por qué del tema. Entonces, ¿por qué centrarnos en una guerra tan remota? Bueno, pues, a ver, yo creo que hay varias ideas que lo justifican, ¿no? Una es que para cualquiera que le interese la historia militar y sea de origen europeo, occidental, al final Roma es una referencia obligada. O sea, Roma, aparte de como sistema político y demás, también desde el punto de vista militar, construyó unos ejércitos dentro de que Roma es un periodo amplísimo y no se puede simplificar, pero la época más, bueno, quizá de mayor apogeo, y aquí vamos a hablar del primer siglo, de llamado imperio, pues es una formidable máquina de combate lo que tiene esta gente, ¿no? Y también ha salido en algún histocas, que es lo que también lo comentaba Hugo, de que los tercios se miraban también en las antiguas regiones romanas. Y es una referencia obligada, con lo cual, pues es una forma de, a través de un caso histórico concreto, conocer cómo funcionaban los romanos y vamos a ver la polivalencia que tenían, que es algo asombroso. O sea, que no son únicamente buenos en el combate, pues, en, o sea, abierto, o sea, en grandes esplanadas, aunque ellos combaten, lógicamente, en orden cerrado, pero me refiero con espacios abiertos, sino que tiene una polivalencia, una capacidad de estación, pues, destacable, ¿no? Y veremos cómo lo hacían. Entonces, por un lado, este es un histocas de historia antigua y, en particular, de Roma. Y luego está la otra parte, que es el mundo judío y la judea de aquella época, que también eso parte de nuestra historia y de nuestra identidad. O sea, ahí, hace años, no me acuerdo exactamente dónde, pero escuché que hay tres ciudades que han marcado la historia de la identidad europea. De Occidente, sí. Atenas, Roma y Jerusalén, ¿no? De la época antigua, lo que antes luego ha habido muchas más, ¿no? Pero esa es una referencia fundamental. Bueno, pues, vamos a hablar, en este caso, de la destrucción de Jerusalén. Desde luego de nuestra, de las raíces de comunes, ¿no? Pues, desde luego que sí. Totalmente. Entonces, vamos a hablar de un momento histórico, pues, crucial, que es la destrucción de Jerusalén. No de la presencia de los judíos en lo que actualmente es Israel, que la erradicación es algo posterior. Es una guerra que viene después, unos 60 años más tarde, que es la guerra de Balcogba, que es ya cuando los romanos ya se cansan, dan el puñetazo en la mesa, y es que hasta le cambian el nombre tanto a Jerusalén, que pasa a ser Elie Capitolina, solo a Cedriano, como a la propia judea, que dice, mira, para que no se asocie esto a los judíos, de los cuales ya estamos hartos, esto va a ser Palestina, que remite a los filisteos, o sea, la raíz de las consonantes es la misma. Para decir, aquí, o sea, nada que ver con esta gente, ¿no? Y ya ese es el punto de ruptura. Aunque, evidentemente, esta guerra, pues, marcó la conciencia colectiva y también ya deterioró mucho la situación sobre el terreno y debilitó mucho a la entidad política, más bien social, porque en esa época ya estaba sujeta a los romanos, pero esta guerra también fue fundamental. Eso sí, en cuanto a Jerusalén como una referencia para el mundo judío, y en particular el templo, el segundo templo, esta guerra sí que es la determinante, porque es donde se destruye. Entonces, también eso creo que le da interés a esta guerra en concreto, ¿no? Y luego, también, otro motivo por el que podemos tratar de esta guerra es porque es una guerra muy, de la que hay muchos detalles, ¿no? Muchos detalles, podríamos decir, tácticos. O sea, hay otras guerras donde, pues, la información es en masa escasa, por ejemplo, la que viene después, la de Bar Kokhba, pues sí que es verdad que Dion Casio o autores cristianos como Eusebio de Cesarea o las propias fuentes rabínicas hablan de ella, y conocemos las líneas generales, pero en absoluto el grado de detalle que tenemos en esta guerra. ¿Y eso por qué? Pues porque hubo un testigo directo, incluso protagonista, que es Flavio Josefo, que escribió un libro llamado La guerra de los judíos, donde cuenta con múltiples detalles y a veces ya hasta anécdotas el desarrollo de todo este conflicto. Entonces, eso permite que podamos entrar a un análisis más granulado de esta situación, ¿no? Bueno, de lo que pasó ahí. Que, vamos, que yo decía, oye, pues, ¿por qué no vamos al pasado, a la historia, a comprobar cosas de estas? Claro, es que hay una condición, tiene que estar bien documentado. O si no que alguien haya juntado la documentación y lo haya hecho, haya hecho un buen compendio de todo aquello, porque si no es una tarea ardua o directamente no se puede hacer porque no hay información suficiente. Sí, es demasiado general como para hacer un análisis. Eso es. Entonces, aquí sí que tenemos una información primaria, o sea, de un testigo de primera mano, que nos cuenta, vamos, con muchos pormenores el conflicto. Bueno, también es verdad que, bueno, la obra principal es eso, es la guerra de los judíos. Hay otra obra en la que vamos a hacer referencia para entender el contexto, que es la antigüedad de los judíos, que es una obra que él escribe para el mundo greco-romano, para que la gente entienda, conozca la historia de los judíos y demás, pero que corta justo cuando empieza la guerra. Llama a ser esta es posterior y remite a esta obra. Y luego está la autobiografía, donde también cuenta algunos detalles del conflicto. No obstante, la principal es esa, la historia de los judíos. ¿Cuál es el problema? Pues que él, por un lado, que es la única fuente tan detallada que tenemos y, claro, siempre cuando tienes que valorar fuente, pues lo suyo es contrastar. Aquí no podemos. O sea, de hechos generales, sí, porque tenemos otras, o sea, menciones de Tácito, también su etonio en la obra de, en la obra sobre el espaciano, que veremos que es un protagonista de esta guerra, también ofrece algunos detalles, pero son líneas más generales. Entonces, en muchas cuestiones tenemos que afiarnos de Flávio Josefo. Y eso es un problema porque él fue parte del conflicto. Y además veremos que su historia es controvertida para los propios judíos, porque él en un momento dado pues cambia de bando y hay mucho de autojustificación y a veces él también se confunde o es ambiguo en algunos términos, el de celote, sicario, ladrones, que luego hablaremos de ellos. A veces no está del todo claro aunque viéndolo en conjunto se ve que son tres cosas diferentes a las que está aludiendo. Pero no da los suficientes detalles como para hacer un análisis realmente de cada uno de los grupos y la ideología que estaba detrás. O al menos un análisis con el grado de detalle que solemos hacer ya en el presente cuando estudies el DAES o cuando estudies otro grupo más actual donde hay más información. Bien, esa es la única salvedad respecto a Flávio Josefo, que es una fuente excepcional pero al mismo tiempo tiene sus problemas. Tiene sus salvedades. Y hemos de estar un poco precavidos a la hora de conocer el conflicto a través de él. Y nada, y luego también una cosa que me ha seguido a hacer es a investigar este conflicto aplicando esto que la idea es que luego de aquí salga un artículo científico pues es que por motivos de trabajo he tenido la suerte de estar varias veces en Israel y con cierto tiempo en esta acción de investigación en la Universidad Hebrea de Jerusalén con lo cual he podido conocer lo que fue el campo de batalla ya para entonces yo me leí la obra de Josefo pues con 20 tantos años y ya me sonaba mucho me la he vuelto a leer preparando este trabajo y es que hay muchos lugares de la Jerusalén antigua de la conocida como ciudad vieja que es que están tal cual de modo que puedes ver el campo de batalla o sea lo que pasaba con un error de cálculo de pocas decenas de metros en algunos casos o sea que la parte del templo del antiguo templo de Jerusalén hoy la explanada de las mezquitas tiene partes que están intactas especialmente en el jardín arqueológico que hay en la zona del sur que es espectacular o sea hay piedras que están ahí desde que los romanos las tiraron ya cuando derribaron el templo y nadie las ha movido o sea que es impresionante o alcantarillas o sea sistemas subterráneos que es que te puedes meter por ahí y que aquello fue los últimos suspiros de la revuelta donde ahí se escondió gente a la que encontraron los romanos y mataron allí y eran los últimos que quedaban y puedes estar en esos lugares o sea que es un lugar realmente escalofriente y bueno tanto Jerusalén como luego zonas que van a ir saliendo como por ejemplo el Odeon que quizás menos conocido pero es un lugar muy interesante un lugar arqueológico está cerca de Belén y es espectacular este fue especialmente relevante en la siguiente guerra en la de Barcozba y de hecho con Barcozba hicieron con Barcozba aprendió lecciones de esta guerra y él hizo mucha guerra subterránea o sea en el sentido no de combatir bajo tierra pero sí de esconderse bajo tierra entonces hay un sistema de túneles en el Odeon que es espectacular o sea como hicieron aquello con una situación de guerra pues es llamativo y luego un lugar que es que te deja muy muy impresionado es Masala en el desierto del Mar Muerto ese lugar es espectacular o sea ese lugar es increíble porque es un lugar que dice bueno es que parece que la guerra fue hace un mes porque ves desde allí los campamentos romanos tal cual el muro de circunvalación la rampa de asalto la brecha que hicieron en el muro todo está allí o sea es escalofriante tampoco debe ser un sitio muy guay para vivir con lo cual ha quedado bastante intacto exactamente está en mitad del desierto y además un desierto duro es un factor que que leyéndolo puedes pasar por encima de él pero el factor medioambiental es clave porque fíjate yo soy de Andalucía y ahora mismo estamos aquí estamos grabando en verano y aquí hace un calor ¿no? hace bastante calor estamos acostumbrados a movernos en temperaturas elevadas a ver eso es otra liga o sea el sol de oriente medio es que si estás expuesto a él un poco de 10 minutos sin corra vamos te puede dar algo y Masada en concreto tiene unas temperaturas elevadísimas entonces es un lugar que dice ¿cómo pudieron hacer esto aquí mantener y llevar a cabo esta campaña? me refiero a los romanos que no tenían abastecimiento de agua in situ lo mismo veremos que pasa con Jerusalén o sea que la campaña de Jerusalén es en pleno verano o sea en pleno mes de agosto la parte final y explica muchas cosas que veremos a continuación oye ya que estamos pues hay que decir porque de todos los sitios vamos a hablar y para que la gente se sitúe pues mira vamos a vamos a hablar de dos mapas en este caso traemos dos mapas que nos ha facilitado aquí nos ha chivado nos ha ha dicho mira estos dos mapas están muy bien nos ha dado Javier y el primero de ellos es de de la campaña es un mapa general donde se ven las provincias se ven los movimientos de la campaña y bueno las las fases que tiene ¿no? bueno pues este lo podéis encontrar en istocast.com barra mapa judea istocast.com barra mapa judea y el segundo mapa que es el mapa de Jerusalén que tiene pues se ve cuáles son las murallas de en ese momento y y bueno ya si queréis pues entramos en el propio en la descripción de Jerusalén ya llegaremos pero deciros que el otro mapa lo podéis encontrar en istocast.com barra mapa Jerusalén istocast.com barra mapa Jerusalén y bueno pues con estos dos mapas vamos a funcionar especialmente primero el segundo ya llegaremos pero el primero va a ser fundamental para entender y luego volveré a repetirlo cuando tengamos que tirar del mapa pero en principio que lo tengáis en cuenta aquí porque estamos hablando de todo esto y bueno pues ya empiezan las adisitios perfecto pues avanti pues si quieres vamos ya entramos en esa parte teórica que ya digo que nadie se asuste que va a ser muy breve y voy a procurar poner ejemplos también de la actualidad para situarnos pero que yo creo que es muy útil para no quedarnos únicamente en narrar los acontecimientos sino también analizarlos ver por qué fracasa al final esta guerra cuáles son los factores que explican el inicio y el desarrollo y demás con este que yo que yo le he dicho a Javier Jorán que a mí me parece muy interesante vamos a intentarlo entonces vamos a empezar bueno es una pequeña teoría sobre la insurgencia esto no es mío es una recopilación de muchos autores es el clásico marco teórico académico donde intenta sintetizar lo que han dicho mucha gente a partir de experiencias sobre todo del presente y es sobre insurgencia entonces insurgencia es un concepto que lógicamente en aquella época no existía pero cuando hablamos de rebelión y esta guerra es un resultado de una rebelión pues ahí claramente esto encaja muy bien con una insurgencia y una insurgencia es dentro es un movimiento político armado tiene una finalidad política es algo de masas o sea tiene que haber mucha gente implicada hay un conflicto armado o sea no es un mero empleo de la violencia esporádico o puntual sino que es a gran escala y que es diferente de un golpe de estado porque un golpe de estado en principio es algo más más rápido muchas veces apenas es curento y no es exactamente lo mismo que una revolución aunque a veces hay revoluciones que acaban en insurgencias hablando por ejemplo de las revueltas árabes ha habido cambio hubo un cambio de régimen en Túnez eso no fue una insurgencia aunque pudiera haber episodios violentos o en Egipto donde no ha habido realmente un cambio de régimen pero si hubo cayó Mubarak en fin hubo cambio dentro del sistema político el resultado de una movilización social eso tampoco lógicamente fue una insurgencia aunque hubiera manifestaciones y muertos y demás en cambio Libia en 2011 eso sí que es una insurgencia contra el régimen de Gaddafi y Siria en la actualidad aunque hay muchas capas pero eso claramente también es una insurgencia me refiero que hay muchas capas luego ya de varias diadas de conflicto y tema que sería para otro programa como decimos siempre como decimos siempre un clásico bien Siria en efecto también sería una insurgencia Irak por supuesto Irak 2003 cuando invaden los americanos lo que viene después claramente es una insurgencia entonces tiene que haber una finalidad política dos tiene que haber un empleo de la violencia a gran escala ¿qué persigue la insurgencia? bueno pues hay tres tipos de finalidades una es expulsar a una potencia que se entiende como invasora extranjera aunque aunque apoye un gobierno local pero se entiende que realmente quien está detrás es una invasión extranjera o una potencia colonial esa es una primera finalidad es algo también clásico es lo que vamos a ver aquí dos segunda posibilidad hay un cambio de régimen o sea hay un nuevo régimen político por lo tanto puede haber insurgencia donde no haya ningún elemento foráneo o sea que sea una guerra civil y la finalidad sea cambiar el régimen bien pues en ese caso es una o sea hay una insurgencia evidentemente estas dos finalidades a menudo se solapan o sea se intenta expulsar a una potencia extranjera y al mismo tiempo instalar un nuevo régimen político porque se entiende que el régimen político que estaba aunque fuera aunque las personas que tuvieran el cargo fueran nativos o sea del mismo país se entendía bueno pues que ese régimen no era aceptable esto vamos a ver que también está presente en nuestro caso en este caso histórico que vamos a analizar y luego hay un tercer tipo de finalidad que es más inusual pero que a veces se da o que puede estar en la agenda de algunos actores que es mantener el caos no tiene una finalidad más clara que es mantener una situación caótica y uno puede decir bueno esto que sentido tiene o sea suena ni lista no tiene una lógica y es que determinados señores de la guerra incluso señores feudales se pueden oponer a que exista un estado es decir que les interesa una situación de vacío de poder porque se permite que ellos en su valle sean los amos si que manden su corral dice yo no quiero que haya un estado fuerte punto no quiere depender de ninguna capital bueno Afganistán tiene elementos está pensando en eso exactamente bueno ahí está la referencia al gran podcast al gran histocast de Josep Baquez bueno pues ahí hay algunos actores o sea señores de la guerra tienen esa finalidad luego están los talibán que sí que quieren un régimen político con lo cual es un poco diferente o sea ya es el segundo tipo de finalidad y además es posar a los extranjeros pero hay señores de la guerra allí que no quieren saber nada de Kabul y ya está no tienen ningún proyecto político que prefieren un equilibrio de poder de pequeñas fuerzas y no quieren que haya nadie dominante totalmente una situación de ausencia de anarquía de ausencia de poder donde ellos manden en su territorio bien luego ¿qué medios emplea una insurgencia? o sea ¿qué fines tiene y qué medios emplea? bueno pues uno que evidentemente es la lucha armada que suele ser de guerra irregular ¿de guerrilla o algo así? exactamente una táctica habitual es la guerra de guerrillas que bueno la guerra de independencia española fue una insurgencia claramente por eso digo que aunque el término lo empleemos mucho en la actualidad es transversal históricamente de hecho es un tipo de conflicto antiquísimo y muy presente a lo largo de la historia te iba a decir te iba a preguntar de hecho vamos a hacer la diferencia y yo creo que la diferencia está clara una cosa es la insurgencia y otra cosa es el medio que se emplea en este caso guerra irregular que es una herramienta para poder llevar a cabo esa insurgencia totalmente la guerra de guerrillas es que el golpe de mano el dispersión de fuerzas y concentración táctica para superar al enemigo en determinado lado en determinado lugar con ventaja en ese momento concreto y luego dispersarse con lo cual es un enemigo elusivo y además que o se refugia en lugares inaccesibles o se confunde con la población con lo cual es difícil de identificar y destruir o a veces es el terrorismo o sea que es una violencia pues a veces selectiva o sea por determinadas personas para aterrorizar la población o aterrorizar a las fuerzas ocupantes o aterrorizar al régimen que sostiene o que está asociado a esas fuerzas ocupantes veremos que también está aquí presente aunque el terrorismo sea un término bueno parezca muy actual de hecho yo creo que en el histocas de yihadismo cuando hablamos de terrorismo ahora mismo no me acuerdo pero hacíamos menciones a la antigüedad un poco de donde venía el término y en estudios de terrorismo un caso o sea uno de los prolegómenos o de los precedentes ¿no? de terrorismo en la antigüedad está aquí precisamente en lo que vamos en esta guerra que vamos a estudiar es el caso de los sicarios pues aunque es un término que ahora mismo no suena bien a casi colombiano ¿no? exactamente el término de hecho es un término romano o sea viene del romano que así se podría traducir por asesino y vamos a ver que está aquí presente ¿no? y que actúan y que lo que hacen con lo que nos cuenta Josefo de ellos es más bien terrorismo no es no es guerra de guerrillas van a por gente concreta dentro de la ciudad ¿no? bien esas son dos herramientas que pueden emplear armadas pero no obstante conforme se va consolidando la insulgencia es decir se va haciendo fuerte y sobre todo va liberando territorios y se va organizando al final puede poner en pie de guerra ejércitos convencionales y combatir de forma convencional esto en su día lo teorizó Mao Zedong porque él también lo aplicó en la guerra civil china y es la tercera fase cuando ya dominas ciertos espacios concretos y ya tienes una especie de entidad política y pones un ejército en el campo de batalla y combates de forma convencional eso veremos que también está aquí presente en este caso histórico bien un segundo medio es la propaganda o sea eso es clave siempre ha estado ahí presente ganarse a la gente vender tu causa una tercera que a veces está a veces no en la asistencia social otra forma de ganarse el apoyo de la población eso lo vemos mucho en la actualidad pues con con dispensarios médicos dando trabajo repartiendo pues comida dinero y tal para ganarse la población porque en la insurgencia es clave el apoyo social esto pues en la actualidad lo vemos con Hezbollah o con Hamas que emplean este tipo de herramientas la la movilización política en casos extremos incluso ya esto más bien en la actualidad hasta con partidos políticos caso de Hezbollah pero vamos la movilización política el hacer política aunque sea con medios armados es algo esencial a la naturaleza de la insurgencia y luego para terminar una herramienta clave son las relaciones exteriores o sea la diplomacia el ganarte apoyos externos bien de grupos sociales que te den apoyo bien de potencias externas que vengan a ayudarte y te den armas refugio inteligencia incluso que expliquen ejercicios para a tu lado bien esto por ejemplo en la guerra de independencia española de nuevo ese ejemplo de insurgencia cuando vienen los ingleses también a ellos les interesaba pero se ve que ese apoyo exterior es clave para el éxito de la insurgencia y ya para ir terminando condiciones que favorecen porque una insurgencia en el fondo es algo difícil de poner en marcha o sea se supone desafiar a una autoridad presente sobre terreno política y militarmente y hacerlo en fuerza de manera continua y ganándose del apoyo de la población cuando la mayor parte de la gente común ahora y hace siglos es vivir tranquilos o sea y hace siglos pues al cultivar y la cosecha que vaya todo bien y yo no quiero problemas no quiero líos pues como haces para que esto se convierta en un movimiento social y por lo menos un segmento relevante de la población te apoye y tengas masa crítica para combatir bueno pues tiene que haber una serie de condiciones que que lo favorezcan una en primer lugar es que la causa que por la que lucha la insulgencia pues sea una causa atractiva o sea volar o bien una ideología o apelar una identidad algo que que dé una justificación o sea que dé una razón de ser a esa lucha armada eso es clave no significa que todos los elementos que combaten la insulgencia compartan dicha ideología incluso puede haber algunos que no tengan ideología en absoluto y que al final que ellos sea una mezcla de crimen y de y ya de arrios revueltos pues vamos a sacar lo que podamos dentro de los actores armados pero pero vamos para que haya una insulgencia tiene que haber algunos que sí que tengan una ideología clara y que traten de difundirla y movilizar a la población tiene que haber una cierta unificación ideológica entre comillas ¿no? exactamente tiene que haber una bandera que dé cohesión y vaya liderando ese movimiento luego el contexto sociopolítico debe dar unas condiciones unas condiciones que hagan esa causa atractiva o sea esto se retroalimenta es decir tiene que haber graves fracturas sociales para que esa causa legitime el empleo de la violencia y desafiar al Estado es decir tiene que ser una situación insoportable para mucha gente de modo que vea en la insurgencia pues una oportunidad de de mejorar entonces el contexto sociopolítico es uno de eso de grandes fracturas sociales pues porque hay a lo mejor hay grandes desigualdades sociales o porque hay mucha corrupción o porque hay una mala gobernanza una mala representatividad o un despotismo o sea eso es algo que suele estar en muchos casos veremos que eso está aquí también presente y al mismo tiempo incapacidad por parte del Estado en el sentido de que quizás el Estado no está del todo presente en el territorio no controla de manera efectiva todo el territorio veremos que esto también está aquí de algún modo presente antes del inicio de la revuelta y de la guerra otra condición que ya en parte ha salido es que haya cohesión dentro de la insurgencia no solamente ideológica sino que luego muchas veces en insurgencia aunque haya cierta una ideología que más o menos lo significa hay muchas personalidades y puede haber una pelea de gallos entre líderes insurgentes eso vamos a ver que aquí es algo vamos palmario y uno de los factores que hace que que se vaya al traste este proyecto de insurgencia por parte de los judíos en la antigüedad que es la enorme división interna que tienen entonces tiene que haber cohesión en la medida de lo posible también un liderazgo único y o si no en el peor de los casos que alguno prevalezca sobre todo o sobre otros o sea y se imponga y gane en esa guerra interna dentro de la insurgencia si no va a ser muy difícil que la insurgencia sea viable bueno veremos que esto aquí esto aquí hace aguas y es un factor clave de su fracaso cuando dos siglos antes cuando se independiza lo que luego va va a ser judea que ya es en época romana sujeta a los romanos cuando hay una insurgencia que se independiza del imperio se leucida con los macabeos esto sí que se da o sea con los macabeos algo mencionaremos de ellos pues aquí sí que hay una unidad de mando claro que es la familia de los macabeos que mató tías cuando él muere pasa el testigo a sus hijos y sus hijos conforme van cayendo van siendo sucedidos por otros y además da la casualidad que todos son muy competentes esto sin embargo en la guerra que vamos a analizar falla luego apoyo exterior que ya hemos hablado de ello que es un medio que suele emplear esto es muy bueno que exista para favorecer que la insurgencia tenga posibilidades aquí está ausente y es una de las causas del fracaso refugio eso es fundamental para una insurgencia en un estudio del siglo ya he dicho en el siglo XX XXI por Arran Corporation se veía que es que el porcentaje de o sea la influencia que tenía la variable refugio exterior era esencial para que una insurgencia fuera viable refugio que puede deberse a que el país sea muy amplio y por lo tanto sea muy difícil controlarlo y que haya áreas del país que escapan por una cuestión ya práctica geográfica totalmente esto por ejemplo en el Sahel sucede en Mali y demás que son extensiones gigantescas o sea Mali es como España y Francia juntas y es una población mínima bueno como vas a controlar eso aunque sea desierto es muy difícil tener control efectivo aunque sea muy llano pero es que es tan extenso que no puedes controlarlo es muy complicado exactamente y entonces una cosa que puede favorecer es la amplitud del país aquí vemos que no o sea este es un país pequeño esto no lo dificulta zonas inaccesibles bueno Afganistán es que son las montañas lo vimos en el Istokas anterior ¿no? de la pues ahí eso lo hace muy complicado aquí es verdad que hay montañas en Judea pero no es del todo inaccesible o sea sí que se presta para guerra de guerrillas pero no es un santuario que proteja de un enemigo determinado sí que no es un terreno extremo vamos a lo mejor las condiciones son un poco extremas pero el terreno tampoco es muy extremo si el otro está decidido eso no es un obstáculo como exactamente como ahora veremos o países vecinos o sea que haya países donde uno se puede refugiar y que eso escape al control del enemigo en el caso de Afganistán ha sido clave Pakistán las zonas no controladas por propio Pakistán el bohazeristán norte el bohazeristán sur y todavía sigue siendo un refugio para los talibán y en su momento para Al-Qaeda entonces eso ha sido un quebradero de cabeza para los americanos esto sin embargo tampoco se da en este caso histórico bien y luego el comportamiento erróneo del rival esto es otro factor que no me refiero aquí a la capacidad del estado que antes hablábamos la falta de presencia sino que te mete la pata o sea que es que toma decisiones estratégicas erróneas pues bueno esto en el presente tenemos ejemplos y en el histocard del yihadismo cuando analizamos la guerra de Irak luego también Hugo lo desarrollaba en los dos histocard sobre el Daesh vemos que los americanos cometen tres errores tremendos al inicio de la insurgencia y que son claves para que la insurgencia prospere y se consolide que es el quitan el gobierno de los iraquíes aunque venían de extranjero y lo toman ya directamente los americanos desbacifican el régimen echando a la calle gente que sí tenía carnet del partido paz pero que eran maestros funcionarios de bajo nivel o sea gente que no los haces en ponerse en el bando contrario claro los echas a la calle sin nada pues te los pones enfrente totalmente y encima ya tercer fallo desmovilizar al ejército o sea lo mismo pero con un militar no lo has podido definir mejor lo mismo pero con los militares y entonces claro es que eso se llama la insurgencia y se llama está cociéndose y se llama dónde están las armas o sea que eso fue tremendo eso es un ejemplo de error pero hay una cosa muy interesante que se da en este caso histórico de Irak y se da en el caso histórico de la guerra contra los romanos que es ceder la iniciativa en los primeros meses de la insurgencia la administración americana negó la insurgencia iraquí o sea no hay una insurgencia o sea hay episodios armados pero esto no es una insurgencia o sea si uno busca en youtube va a encontrar a Rashford diciéndolo tal cual en inglés esto pasa aquí algo al principio o sea se cede la iniciativa o sea se niega o sea no es que se niegue lo que está pasando pero no se hace nada al respecto se da la iniciativa a los insurgentes y eso siempre es un error veremos que aquí al principio esto también ocurre y ya bueno esto es lo principal hemos visto que es la insurgencia que medio desemplea y que condiciones favorecen su éxito y dos palabras sobre la otra parte los contrainsurgentes evidentemente este es un término el coin o sea las iniciales es un término del siglo XX en Vietnam en la actualidad etc pero bueno romacia contrainsurgencia aunque ellos no lo llamasen de ese modo entonces ¿cuáles son los problemas a los que se enfrenta una contrainsurgencia? en primer lugar pues el el destruir a un enemigo que muchas veces es elusivo como antes decíamos es decir que no ofrece un blanco identificable un territorio controlado un ejército de campaña es que da golpes se desaparece se mezcla con la población eso es un problema y dificulta lo que decía Klausiewicz que en la guerra había que ir a por el ejército enemigo de entrada o sea cargarse el centro de la verdad del otro que es su ejército enemigo en la mayor parte de los casos aquí en la insurgencia ese ejército enemigo no sabe dónde está salvo que se vaya consolidando como hemos visto antes y llega a esa tercera fase donde ya levanta un ejército y ya combate convencionalmente ahí hay un periodo donde él todavía es débil esa es la paradoja de la insurgencia va teniendo éxito pero igual es controla territorio ya puede combatir convencionalmente pero igual no es suficientemente fuerte como para enfrentarse a una potencia que sabe combatir convencionalmente te pongo un ejemplo bueno que a lo mejor está mal traído pero yo te pregunto el ejército de los colonos estadounidenses de las colonias estadounidenses pues de Washington que en realidad lo que hacían era bueno intentar eludir por ese territorio ir desgastando al enemigo pero si te planteo una batalla pero cuando yo quiero y te voy eludiendo te voy eludiendo hasta que ya encuentran una situación de victoria y entonces ya actúan sería un poco de eso sí, exactamente que ellos en la insulgencia y de hecho vemos esa paradoja cuando son capaces de ellos simultáneos pero cuando son capaces de poner un ejército de campo en lugar de la batalla muchas veces son derrotados porque en eso los ingleses saben latín y entonces a veces se llevan unos palapalos importantes hasta que al final ya son más fuertes entonces ya ellos actúan es un buen ejemplo aquí vemos que esto también sucede pero en este caso no son lo suficientemente fuertes para Roma que eso son palabras mayores si nos vamos a la actualidad el Daesh le ha ocurrido algo parecido el Daesh empieza como insurgencia en Irak ya ha salido en otras histocas esta gente al final domina territorio y en algunos lugares combate convencionalmente pero claro se enfrenta a grandes potencias que saben combatir tienen medios para combatir convencionalmente especialmente tienen ventaja vamos absoluta en el aire y de para la bombardear allí donde trae un objetivo visible vemos esa paradoja también de la insurgencia a día de hoy en el Daesh y ya digo esto también se da en Judea 66-73 que es cuando acaba la guerra 70 es la guerra en la caída de Jerusalén o sea que hay cosas ahí perennes que son muy interesantes porque aguantan la comparación o sea es es interesante y así de bueno estos son ese es un problema con el que se encuentran los contras urgentes como combatir a un enemigo que se esconde con la población especialmente complejo en la actualidad en aquella época no del todo porque los romanos podían decir bueno optamos por la barbarie es decir me da igual si la población les apoya no les apoya yo me cargo a quien tengo delante y veremos que esto lo aplican porque la barbarie se convierte en un instrumento para mantener un imperio tan vasto tan amplio es decir tienes una fuerza en el fondo reducida como controlas tan grandes territorios pues en ocasiones con la con la brutalidad o sea con la crueldad entonces este problema que en la actualidad existe que es el cómo distinguir a los insurgentes de la población civil para los romanos no fue un problema porque utilizan un código cultural y moral distinto a lo mejor vamos lo podríamos llamar disuasión pero lo bruto es totalmente exactamente es totalmente disuasión no estante la la transurgencia no se puede mantener de manera permanente a través de la brutalidad tienes que también ganarte el apoyo de la población este es un concepto también actual que se conoce por corazones y mentes y que lleva asociado otro concepto que es el cultural awareness que es el la conciencia cultural o sea entender los valores del otro para respetarlos no herir sus sensibilidades el ganarse el apoyo de la población porque en el fondo la conoces sabes que cuáles son las zanahorias y también cuáles son los puntos que no debes tocar demasiado para no generar una insurgencia también esto que también es muy relevante en la actualidad veremos que también está presente en el caso del estudio bueno pues con esta teoría de la insurgencia que ya hemos visto cuáles son sus factores cuáles son sus características pues vamos a pasar a lo que es el pues el el conflicto que propiamente he dicho y vamos a ver el contexto en el cual se marca este conflicto antes de meternos en los palos y las piedras perfecto totalmente bien pues tenemos dos partes que son por un lado el mundo bueno judea como tal lo que va a ser judea en aquel momento y luego está roma y la estrategia de tanto defensiva como de control del territorio del imperio por parte de roma entonces bueno voy muy rápidamente porque el problema cuando uno habla de la historia de Israel es que con facilidad se acaba repontando vamos hasta prácticamente Moisés si te descuidas entonces voy a poner el límite no mucho antes de esta guerra que tiene en el 66 pero sí que creo que conviene irse un poquitín vamos a mencionar la guerra de los macabeos que es el momento en que los judíos se libran de una potencia externa en aquel momento el imperio se lucida que viene de la época de Alejandro Magno y demás y entonces bueno pues ya tienen funcionan como una entidad política autónoma cosa un tanto excepcional en la historia de Israel que siempre alune al reinado de David como el momento pues de apogeo y que Israel no depende de nadie o sea de ninguna potencia exterior pero Israel siendo un estado una entidad política pequeña porque el término estado quizás es problemático en ciencia política emperarlo más en la antigüedad o sea existen formas parecidas a lo que es un estado moderno pero el estado moderno más bien del siglo XV XVI pero bueno para entendernos es un pues es un reino que es pequeño territorialmente y que siempre ha estado rodeado de colosos cuando no es Egipto es Asiria Babilonia Persia los imperios elúcidas Ptolemeo incluso vemos en la actualidad que el estado de Israel actual aunque sus fronteras sean algo diferentes siempre busca el apoyo de alguien externo en este caso Estados Unidos o sea que es algo pura geoestrategia cuáles son tus recursos cuáles son tus vecinos qué relaciones tienes con ellos te hace falta alguien o no bien pues ellos consiguen la independencia respecto al imperio selebucida en la década de 110 antes de Cristo tras una insurgencia en este caso exitosa por parte de los macabeos y aquí ya vamos a ver un elemento por eso me remonto a esta guerra que va a estar presente también en el conflicto que vamos a estudiar que es el tema de la relación de la cultura judía con culturas foranías en concreto con el helenismo que es la cultura en boga en oriente también en la propia época romana lo griego tenía un caché cultural pues superior incluso al latín y a la propia literatura aunque luego se desarrolla tratan de emular con mucho respeto la cultura clásica griega y esa cultura también permea en la civilización y en la sociedad judía de la época tanto evidentemente cuando están sometidos al imperio seleucida que bueno hay un antes hablábamos de cultural awareness para hacernos una idea de lo que llegó a hacer el imperio seleucida y cómo empieza la revuelta de los macabeos es que llegan al pueblo de Moedín ya lo habían hecho en el templo de Jerusalén y obligan a que la población ofrezca un sacrificio que es ofrecer a un o sea matar a un cerdo con toda la connotación que esto supone para los judíos encima de un altar judío ofreciéndolo a Zeus imagínate el culto de la guarnesa pues chirría o sea una estrategia de confrontación bestial de hecho aquella historia acaba en un episodio tipo Brijar o sea se cargan a los funciones reales se echan al monte y ahí empieza todo eso es el detonante bueno siguiendo con la historia ahí es cuando se independizan durante varias generaciones siguen siendo un reino independiente los los macabeos dan lugar a una dinastía que es la de los asmoneos es lo mismo o sea la misma la misma familia llegan llegan a su máximo esplendor o sea de expansión territorial con en la época de Juan Ircano donde conquistan territorios que habían tenido en su época David y Salomón o sea se expanden a Idumea que está en el sur eso en el mapa que has colgado pues ahí se ve que está en el sur donde está actualmente Hebrón al otro lado incluso del Jordán pues también en Perea ahí están presentes donde luego va a estar el Maqueronte pues Galilea por supuesto se expanden pero es una dinastía que tiene múltiples disputas internas y hay una de ellas de unos tataranitos de con quien empieza todo de de Matías o sea que son Ircano II y el Arivostóbulo II son hijos de Alejandro Janeo de esta dinastía de los asmoneos que bueno hay una disputa al trono entre ellos y entonces lo que nos interesa es que en mitad de esta disputa uno de ellos pide ayuda exterior ¿no? chan chan ¿cuántas veces lo hemos visto? exactamente entonces pide ayuda exterior y la hace a los romanos los romanos ya habían aparecido antes en esta película con los macabeos cuando están en ese siglo II antes de Cristo o sea la reunión de los macabeos empieza en 167 luchando contra los elúcidas ya piden ayuda a Roma o sea en una época tan temprana pero en aquel momento no hay una o sea si hay un apoyo digamos de amigos y aliados pero no va más allá de las palabras en aquel momento en cambio en este caso en esta disputa entre Cano II y Aristóbulo II ya los romanos están presentes porque concretamente están machacando a lo que queda del imperio Selucida que es la actual Siria también para situarnos en el mapa y en concreto un personaje que es Pompeyo Pompeyo Magno ya conocido ¿no? por todos esto es en el 67 antes de Cristo también para situarnos temporalmente Pompeyo también lógico de punto de vista estratégico decide intervenir porque ve que ahí puede haber una ganancia y lógicamente ¿a quién apoyaría? ¿al más fuerte o al más débil? Pues apoyará al más débil ¿no? Exactamente al más débil apoya al más débil que es Ircano II que en principio es el que tiene parece más legitimidad entonces le apoya también lo hace un alto funcionario de la corte de la corte de los asmoneos o sea dentro de de lo que luego va a ser Judea la cuestión de los nombres es un poco problemático porque aunque nos referimos al mismo territorio esto va cambiando de nombre ¿no? según quién quien mande pero en aquel momento en el reino de los judíos un alto funcionario que sí que vamos a mencionar que se llama Antípatro es un idumeo viene del sur de la zona sur mirando Jerusalén es un territorio que que es el antiguo don de la Biblia que son paganos obligados a convertirse al judaísmo se le da esa opción digamos invitándoles enfáticamente y esto es con con Juan Ircano cuando son incorporados y pero que los judíos los miraban con con recelo diciendo igual no es una conversión del todo sincera ¿no? de modo que aunque teóricamente aunque teóricamente era judío no era visto como tal bien este es Antípatro Antípatro de hecho urde los islos para que para que Pompeyo le apoye y demás y ahora veremos por qué es relevante bien Pompeyo apoya el cano segundo de hecho pone sitio de Jerusalén que había que estaba en manos de Aristóbulo en el año 63 antes de Cristo es un sitio que dura tres meses esto es algo relevante porque Jerusalén es un hueso duro de roer como veremos a lo largo de la historia pero a los tres meses entra allí de hecho entra en el templo y masacra a los defensores que estaban en el templo el templo es una fortaleza aparte de ser un lugar religioso es que y más después con la reforma que hace Herodes aquello es imponente la construcción está como elevado y tal en el mapa que hemos dicho pues se ve perfectamente ya sabéis histocard.com barra mapa Jerusalén entonces él entra allí en fuerza y de hecho hace algo que aquí vemos que falta esa conciencia cultural que es que entra en el santo de los santos dentro del templo de Jerusalén de ese segundo templo que es algo que solamente podía entrar el sumo sacerdote una vez al año bueno pues él se mete allí a ver qué hay por curiosidad aunque no se lleva nada de lo que había por respeto religioso una cosa un tanto paralógica pero es un hecho a tener presente bien bueno pues a partir de ese momento Roma entra en juego además entra en juego de forma definitiva porque Pompeyo restablece Ircano o sea al que había apoyado en esa disputa Ircano II y lo lo deja allí como sumo sacerdote porque los reyes asmoneos eran reyes y sumos sacerdotes al mismo tiempo es una fusión del poder político y religioso lo deja como sumo sacerdote pero no como no como rey o sea elimina la figura del rey o sea pasa a ser una entidad política ya supeditada a Roma y el gobierno de la administración como tal efectiva se la deja antípatro a ese idumeo que antes hemos visto que que había sido clave ¿no? en esa disputa dinástica y que había apoyado Ircano y había también conspirado para conseguir el apoyo de los romanos pues deja a antípatro como hombre de confianza hombre ese caso tiene sentido es decir tienes alguien en el terreno alguien que sabe cómo se mueven las cosas y que te ha apoyado pues ahí lo colocas totalmente ahí ya se rompe la dinastía de los asmoneos desde el punto de vista del control político así que es como sumo sacerdote bien antípatro luego va a ser ya que empiezan a fusionarse las historias la historia de los judíos y la historia de Roma antípatro va a ser clave cuando años más tarde en el 47 a.C. Julio César se encuentra en una situación difícil en Egipto esto para los que hayan leído en la guerra de África o sea hay un momento bueno dentro de la guerra civil contra Pompeyo en que César pasa auténticos apuros en Alejandría y bueno pues antípatro le manda allí una fuerza de de tres mil nombres que son claves de hecho César le da la ciudadanía romana o sea cada vez más cerca del poder romano y bien y por qué hablamos de antípatro porque vamos a ver que a lo largo de la historia van a salir muchos nombres también voy a procurar sintetizar máximo quedarme solamente con los más relevantes pero por qué nos detenemos en este personaje bien antípatro tiene dos hijos uno es Fasael y el otro se llama Herodes y aquí Herodes ya es el que todos conocemos entonces estos dos hijos pasan a ser gobernantes el término es en narca de dos territorios diferentes de lo que ahora de lo que luego va a ser de lo que a día de hoy ya es Israel y que nosotros intuitivamente identificamos como como Israel pero que son en ese momento dos entidades políticas diferentes Herodes del norte de Galilea y Fasael de Judea en torno a Jerusalén bien los dos saben manejarse políticamente además en una época muy turbulenta de la propia Roma o sea hemos visto antes que antípatro llega allí de la mano de Pompeyo pero luego apoya a César o sea que sabe moverse este hombre con las diversas vicisitudes que hay lo mismo le pasa después a Herodes cuando la disputa con el siguiente triunvirato es entre Marco Antonio y Octavio pues también sabe moverse de hecho la Torre Antonia que es una de sus grandes construcciones cuando luego ya es rey de Judea la dedica a Marco Antonio la Torre Antonia es en honor a Marco Antonio pero luego sin embargo también se ganará la simpatía de Octavio que es el que rota como todos sabemos a Marco Antonio bien a mitad de toda esta historia hay una potencia exterior que se hace presente en la zona que es la némesis de Roma que digamos yo creo que todos nos situamos que son los partos el otro gran poder la otra gran potencia en Oriente Medio de hecho ya años antes en el 53 pues Craso pasa por allí cuando es gobernador de Siria de hecho saquea se lleva todo el oro del templo de Jerusalén también un poco responde al estereotipo de Craso y que luego va a ser derrotado por los partos en Carras en el 53 antes de Cristo bien bueno pues años después los partos es que directamente invaden el reino de Judea deponen a Fasael entran ese territorio es posteriormente recuperado por los romanos en el 37 antes de Cristo y ya dejan como rey ya como tal o sea como rey a Herodes que va a ser el que se puede decir de cierto modo unifique todos esos territorios que antes se habían ido partiendo o sea Herodes pasa a ser rey de Galilea de Perea de Idumea de toda esa de toda esa región o sea de nuevo va a haber una unificación territorial pero es un un reino vasallo de Roma bien Herodes nos referimos a Herodes el Grande luego esto añade algo de complejidad la costumbre que tenían de que sus hijos se llamaban igual en el fondo va a pasar algo también con Vespasiano y Tito los dos son Flavios se llaman Flavio los conocemos por el otro nombre con Herodes va a pasar algo igual con sus hijos Filipo Antipas nietos Agripa en fin es un poco lío pero aquí cuando estamos hablando de Herodes es Herodes el Grande Herodes va a ser conocido por muchas cosas una es por su gran programa constructor Herodes se mete en muchísimos proyectos de obras públicas es el que remodela el templo de Jerusalén el templo de Jerusalén es el segundo templo el que construyen los judíos cuando vuelven del estirro de Babilonia pero él lo remoza por completo y los restos que conocemos que vemos en la actualidad y que cualquiera que haya ido a Jerusalén de visita pues vamos y todos conocemos el muro de las alimentaciones eso es parte del basamento de esa obra magnífica que hace Herodes el Grande la antigua montaña del templo pero que realmente es una plataforma descomunal o sea de 15 hectáreas lo que lo que abarca y que actualmente es la esplanada de las mezquitas como si hubieran hecho una base una cosa así totalmente y que luego y que por eso le da ese valor como fortaleza especialmente cuando llegan los romanos que todavía más fortaleza antes de la que se encuentra Pompeyo o sea es una obra gigantesca de hecho hay una cosa muy curiosa que se puede ver en la actualidad hay una piedra dentro de ese basamento no está propiamente en el muro de la alimentación se ve por un pasillo interior una piedra que tiene son 18 metros de largo y es un bloque y pesa 500 toneladas o sea descomunal y lo llevaron allí y lo pusieron la cuestión es como lo hicieron como lo hicieron pero bueno lo que está claro es que lo hicieron porque es que no es una piedra tallada allí es que una cantera cercana pero 500 toneladas o sea que es que es algo impresionante espectacular bueno pues él construye remodela aquello construye el palacio de Herodes que eso todavía hay restos si alguien ha visitado Jerusalén es lo que llaman la ciudadela que actualmente es el museo de Jerusalén si alguien va allí y tiene tiempo le recomiendo que antes de empezar a visitar la ciudad visite ese museo porque va a entender mucho mejor la historia y lo que va a ver las diversas capas que tiene Jerusalén entonces el muro de Herodes es importante también lo vamos a ver en esta historia es clave de hecho muy posiblemente el juicio a Jesús fue allí si uno va a una peregrinación quizás por las iglesias que hay demás piense que es la Torre Antonia pero viendo incluso a Josefo el lugar donde se residían los procuradores romanos cuando iban a Jerusalén no era en la Torre Antonia que era una fortaleza o sea que era un lugar militar exclusivamente sino que era el palacio de Herodes del antiguo Herodes o sea de Herodes el Grande que pasase ya propiedad de Roma y ya tenía una pequeña guarnición cuando van allí los procuradores de modo que muy posiblemente fue allí y veremos que también es clave en esta historia y luego un lugar que también construye y que y que es muy relevante es Cesarea Marítima que es una ciudad en la orilla del mar es un lugar espectacular también para visitar en la actualidad porque es un yacimiento arqueológico pues muy completo tiene un estadio para carreras un teatro romano espectacular o sea una una gran yo creo que la gente la recuerda porque habrá visto el acueducto que hay que llega hasta el mar o sea muy muy bonito y es interesante esta ciudad porque es una ciudad pagana vive en judías pero tiene dioses paganos y demás con lo cual vemos que Herodes aunque él se era rey de los judíos y se la daba de judío de hecho reconstruye el templo para ganarse el apoyo de la de la población judía especialmente del estamento religioso de los fariseos ahora hablaremos de ellos y al mismo tiempo pues tiene está embudido en esa cultura y mantiene una muy buena relación con los romanos y con todo lo que significa esa esa civilización ese es el primer factor por el que es conocido y el segundo factor por el que es conocido es por su crueldad que en efecto fue una persona pues dura especialmente al final de su vida donde acaba matando a su propia mujer porque a Marian que que a todo esto era más una descendiente de los esmoneos estaba por visto muy enamorado de él pero pero teme que están que estén conspirando contra su contra su vida y acaba con ella y y también pues con parte también pierde esa esa legitimidad que además ya está muy tocada con con los judíos por la cuestión de de ese doble juego mata varios de sus hijos y de hecho cuenta Josefo que claramente no tenía una especie de simpatía que al final de su vida Herodes sabiendo que no iba a ser especialmente llorado cuando cuando muriera trató de de garantizarlo que así fuese convocando a los notables de del reino para que el mismo día que muriera pues fueran masacrados en en el estadio de Jerico cosa que al final sus hijos pues no llevan a cabo bueno esta es una una historia que cuenta Josefo vaya personaje peor que Saturno es conocido por ese grande tanto por esa unificación del reino como por esas grandes construcciones otra cosa que también reconstruye él es Masada que luego hablaremos de ella pero tiene luego ese reverso tenebroso bien Herodes muere en el 4 a.C. a todo esto hay que decir bueno yo creo que es algo conocido por todos que el año del nacimiento de Cristo no es el que conocemos sino que eso está en la edad media sino que más o menos hay un acuerdo que entre los especialistas de que es en torno al año 6 a.C. por eso esa aparente lapso temporal y a su muerte en el 4 a.C. hay unas revueltas por parte de la población que están relacionadas con las fracturas sociales que también vamos a comentar que son reprimidas rápidamente por el gobernador de Siria el reino de Herodes era un vasallo de Roma el poder más cercano de los romanos estaba en Siria en la provincia de Siria de hecho luego va a pasar a ser parte de va a estar bajo la órbita de dicha provincia en ese momento también por estas casualidades de la vida el gobernador de Siria que es Quintilio Varo que igual suena mucho de los oyentes porque Quintilio Varo es el que va a protagonizar pocos años más tarde la clave es Bariana el desastre de Tertoburgo cuando le liquidan a Elia me sonaba de algo el que se enfrenta a Arminio exactamente pues ese él le pilla antes de ir a Germania pues está en Siria y le toca acabar con la revuelta de Herodes que él trata de que no sea especialmente cruenta aunque deja dos mil crucificados en Jerusalén como parte de esa represión de la revuelta y es este es el famoso Quintilio Varo bien el trono pasa a su hijo Herodes Alquerao que reina del 4 antes de Cristo al 6 después de Cristo pero Herodes Alquerao no es alguien que guste ni a la población ni a los romanos y en el 6 después de Cristo es cesado no es que muera sino que Augusto lo cesa e incorpora e incorpora a Judea ya bajo el gobierno directo de los romanos de un procurador que concretamente es Coponio del 6 al 8 después de Cristo dependiente a su vez de la provincia de Siria bien esto en cuanto a la parte judía un poco la historia estamos ahí contextualizados de cuál es su situación histórico-política y en cuanto a Roma o sea Roma qué actitud tenía a la hora de incorporar nuevos territorios al imperio qué estrategia defensiva tenía y demás antes hablamos de esa relación entre estudios estratégicos e historia militar y hay una obra un tanto polémica de un autor que es más bien de mi campo que es estudios estratégicos que es Luzbach que ese señor cuando hizo su tesis doctoral la hizo precisamente sobre historia de Roma y es una tesis sobre la gran estrategia del imperio romano que luego publicó en un libro que es un libro que está muy bien lo recomiendo pero es un momento muy controvertido dentro de la parte de los historiadores por cuestiones que no vamos aquí a desarrollar sin embargo en las diversas fases que él establece de dicha estrategia esta sí que me parece creo que es totalmente consistente por eso vamos a eludir la polémica y vamos a comentarla dice Luzbach que Roma aplicaba un principio de economía de fuerza a la hora de mantener el imperio porque en el fondo era una ciudad-estado que se convierte en imperio o sea va ampliando la base pero tenía una falta de población con ciudadanía romana notable o sea en el año 14 después de Cristo el censo era de 5 millones de ciudadanos romanos para todo el imperio únicamente de ciudadanos romanos bien y tenía que gobernarlo cuando acaban las guerras civiles ese periodo tan convulso que antes comentábamos Augusto deja el tope de legiones romanas en 28 llega a haber más durante la guerra pero él piensa que es insostenible un ejército de tamaño y envergadura desde el punto de vista económico y también demográfico bien tiene 28 en el 9 después de Cristo precisamente con Varo pierde 3 con lo cual se queda en 25 o sea no son repuestas también es conocida esa historia o sea que los nombres los números no vuelven a ser empleados o sea se dejan vacías y se mantiene en el número 25 con Tiberio que ya nos vamos acercando Tiberio es una época de Cristo vamos acercando al periodo que nos quedamos a estudiar en total esas 25 legiones se pueden contabilizar aproximadamente aquí no tenemos un estadillo de fuerza pero serían aproximadamente unos 150.000 efectivos de legiones con romanos porque luego estarían las unidades de auxiliares que tampoco hay un número exacto de ellas pero no eran más que las de legiones de legiones romanos de romanos como tales entonces supongamos que son otros 150.000 en total 300.000 efectivos que pueden parecer muchos para la antigüedad y en efecto es una cantidad relevante pero pensemos que era 300.000 para todo el defender todo el imperio que iba desde el actual Irak hasta Gran Bretaña o sea hasta los romanos y supongamos unos 150.000 de auxiliares encuadrados no auxiliares únicamente que se levantan para una campaña concreta sino permanentes dentro del orden de batalla romano 300.000 es mucha gente para aquella época pero aún así si vemos en el mapa para todo el imperio no es tanto en efecto y además pensemos una cosa que es que el imperio a la hora de trasladar las legiones tenía un problema importante que es que era el Mare Nostrum que es un agujero de mitad del imperio es decir tenía dificultades a la hora de conectar de hacer maniobra de líneas interiores si querías llamar una legión desde Hispania hasta Judea pues no podía utilizar el mar porque era demasiado sí no era muy seguro no era muy fiable en ocasiones sí que había desplazamiento por mar pero vamos lo normal era ir a a pie utilizando las calzadas luego eso dificultaba todavía más y aparte que había que defender las fronteras había fronteras calientes en la época del año 23 en concreto con esto siendo Tiberio emperador pues en el Rhin solamente había ocho legiones o sea solamente en el Rhin había ocho de las 25 que había en aquel momento en Siria también esto va a ser durante la eso es en el año 23 pero se mantiene este número en la guerra que estamos comentando son cuatro legiones o sea que las fronteras más Siria porque tiene al lado el Imperio Parto o sea que es una zona también dedicada pero aparte luego había legiones que estaban en zona de en en zonas que no eran fronterizas pero que podía haber levantamientos por ejemplo pues tiene más lejos Hispania que consumía tres legiones y no tenía frontera o sea Hispania no tenía no tenía frontera me refiero con pueblos no romanos porque el norte de África también era romano bien por tanto esto viene al hilo de lo que dice Ludbach de la economía de fuerza entonces dentro de esa estrategia de economía de fuerza él habla de una fase que es la que coincide con este periodo que estamos comentando que es la de el rol de los estados clientes hay fronteras que son fronteras militares de la propia Roma pero hay parte de la frontera que se el control se cede a un reino vasallo es un estado cliente Roma como tal no tiene tropas ahí sino que reconoce una cierta autonomía política a un reino que está supeditado políticamente a Roma ¿qué ventajas tiene esto? bueno pues uno que no necesita tropas de ocupación con lo cual te ahorras dentro de ese orden de batalla legiones que no hace falta que estén allí en situ además ese mismo reino se ocupa de garantizar su propia seguridad no tienes que tener tampoco una que en gran medida hacían esas legiones de luchar contra el bandolerismo contra los ladrones incursiones de pueblos bárbaros en la frontera pequeñas incursiones etcétera ya se ocupan las fuerzas del reino vasallo con lo cual también economía de fuerzas en momentos delicados de emergencia se podía pedir a esos reinos vasallos que incrementasen las fuerzas o sea que generaran fuerzas ellos mismos que enviasen fuerzas auxiliares más allá de las propias que tenía Roma en su orden de batalla para una emergencia concreta como antes comentábamos que había que algo que había pasado con lo de Alejandría ¿no? sí ahí todavía bueno sí realmente eso se puede encuadrar ahí aunque fue una emergencia más bien interna en el contexto de la guerra civil frente a los egipcios que en el momento todavía no estaban dentro del imperio sí pero que sirve de ejemplo por ejemplo para otro caso que pudiera darse ¿no? totalmente y de hecho veremos que aquí también va a estar presente en esta guerra hay que decir que estos estados clientes no eran buffer no eran bueno no eran buffers son estados colchón o sea no era un reino independiente entre dos grandes potencias bueno estos eran parte de la esfera de influencia estaban bajo la órbita claramente de Roma el único lo que podríamos entender como un buffer state o un reino ahí colchón sería Armenia que eso sí que había un pacto entre el imperio parto y en Roma de que eso no era de ninguno de los dos en concreto en una zona ahí de contacto entre ambos imperios que estuvieran de acuerdo en dejar en tablas bien cómo ejercían el control de los estados porque esto eran las ventajas cómo se garantizaban que esa autonomía no se convirtiese en un desafío a la autoridad de Roma pues en primer lugar estaba la disoción frente a las rebeliones mientras hablábamos de ello de esa política de la barbarie racionalizada para decir si me das problemas pues atente a las consecuencias y esto dice Luzbach que en los pueblos suficientemente sofisticados de oriente no hacía falta ver a las legiones para hacerse una idea de lo que significaba desafiar al poder romano o sea que si te enfrentabas aunque aquí había una pequeña guarnición romana y eran derrotables bueno en cuestión de meses te ibas a encontrar con una fuerza de combate formidable con la que no ibas a poder ¿no? bien pues eso ciertamente lo vemos en este caso de hecho en este caso una fuente interesante es el propio evangelio de San Juan donde se dice que esto ya es en la época momentos antes de la pasión de Cristo San Juan dice que Caifás le dice a Sanedrín dice no os entendéis nada están debatiendo qué hacer con Jesús y tal dice si esto acaba una revuelta dice vendrán los romanos dice fíjate que dice vendrán uno podría preguntarse bueno si estaba en la torre Antonia al otro lado una esquina del templo no no él no se refería a los que estaban viendo que eran que eran unos poquitos sino una corte apenas ¿no? es decir aquí que van a venir varias legiones aunque no las hemos visto en nuestra vida pero van a venir porque Roma es así y nos van a machacar ¿no? luego esta discusión realmente funcionaba y además y este mismo razonamiento lo veremos ya iniciada a la revuelta en un discurso que da el rey Agripa segundo que en ese momento es rey de Galilea pero él va a Jerusalén intenta calmar los ánimos y da un discurso larguísimo que recoge que refleja Fabio y Josefo evidentemente reconstruido por él donde va poniendo diversos ejemplos dice mira que los cántabros que son gente muy bestia los germanos y demás que los romanos han podido con todos estos que todos ellos han sucumbido luego mucho cuidado con lo que estáis haciendo pero en ese caso no funcionó con Agripa segundo esto suena un poquito a lo de ¿qué nos han traído los romanos? de los Monty Python sí, sí y luego está el equilibrio o sea una primera herramienta de control era una disesión fuerte frente a esas rebeliones en segundo lugar el equilibrio o sea reconocía autonomía pero al mismo tiempo no tenía hipotecada la política exterior hay un momento en que Herodes que se va bien con Augusto entra en guerra con el reino de los Navateos que es donde está Petra el rey de ahí estaba el rey y Augusto vamos cae en desgracia Herodes para esa guerra dice ¿pero qué estás haciendo? o sea tú aunque pienses que eres independiente o que tienes autonomía mucho ojo o lo mismo le pasa ya más tarde en Agripa Según perdón Agripa Primero que es un paréntesis que hay de la dominación romana en que se restauró un rey judío entre el 41 y el 44 ya después de Cristo Agripa Primero construye una nueva muralla en Jerusalén luego hablaremos de ella la tercera muralla Claudio que era amigo suyo dice ¿cómo que fortalecer reforzar a Jerusalén? ¿para qué? si nosotros tenemos seguridad y le obliga a parar la muralla veremos que esto luego tiene consecuencias o sea que era una autonomía muy vigilada más luego estaba que en cualquier momento la tercera herramienta era el cambiar el status quo o sea en un momento dado podían anexionarse un territorio semi independiente bajo su control directo que es lo que pasa y si ya seguimos con la historia cuando Herodes Alquelao es depuesto y continuación ya empieza a haber procuradores romanos bien siguiendo un poco con ese contexto si quieres ya hablamos de la sociedad judía o sea ya tenemos la historia porque ya nos vamos situando entonces ¿qué pasa con la cómo está estructurada la sociedad judía? aquí ya estamos hablando de la época bajo el control directamente de los romanos o sea ya vamos de hecho lo que voy a contar ahora es tanto de la época posterior a Herodes como de los meses previos a la guerra el inicio de la guerra en el año 66 pues es una sociedad estratificada o sea en la cúspide tenemos pues siempre en todas las sociedades hay élites entonces la ley de hierro de las élites que se dice en ciencia política bueno pues ahí también lo encontramos ¿quiénes eran? pues eran o bien notables una gente con con posesiones o también notables gente con posesiones y de la alta jerarquía sacerdotal que eran los saduceos que pues si a muchas lesiones porque aparecen como tal aparecen en los evangelios directamente ¿no? son élites sacerdotal es interesante porque es una élite sacerdotal pero muy helenizada o sea esta gente estaba muy cerca del poder romano y esto va a tener también consecuencias clarísimas durante la guerra más bien materialista de hecho también están apareciendo los evangelios que no creen en la resurrección es decir muy diferentes hay un abismo teológico entre ellos y los fariseos por lo tanto eran vistos con suspicacia por la población judía por dos motivos uno por esa diferencia de estratificación social además trataban fatal al clero bajo a los levitas José Fó cuenta hay detalles ¿no? de cómo se quedaban en el diezmo y que había levitas que prácticamente se morían de hambre y demás o sea que había unas relaciones claramente de opresión pero luego otro agravio que se añadía era esa simpatizar con la ocupación romana que eso para los judíos por alguna cuestión cultural era inadmisible o sea a ellos no les gustaba como a ningún pueblo la sujeción externa pero encima para la cultura judía el estar sometido a paganos era algo realmente chocante ¿no? entonces se unen esos dos agravios bien otro otro estamento más bien de carácter religioso porque hablar de clase media es peligroso ¿no? o sea porque además no es del todo o sea estaba más distribuido pero otro otro estamento religioso son los fariseos que seguro que todo el mundo al menos de misa nos sonará de algo totalmente entonces los fariseos los fariseos fueron claves para mantener la identidad y la religión judía en esa época tan dura de la dominación celáucida o sea ellos vienen de los hasidín entonces realmente y en cierto modo el judaísmo actual los saduceos desaparecen después de esta guerra porque los saduceos están vinculados al culto en el templo el fariseismo evidentemente ha mutado a lo largo de los siglos pero hay un tronco común con el con el judaísmo actual de la sinagoga o sea eso es está vinculado al grupo de los fariseos era gente con mucha influencia social muy respetada por la población sabía mucho de la escritura sobre todo los escribas dentro de ellos y era gente más renuente a esa alienización veremos que el tema de la alienización es cerca es clave en todo este conflicto entonces ellos sin embargo no eran militantes antiromanos Fabio Josefo recoge varios episodios en que si se enfrentan a los procuradores romanos cuando estos pecan de esa falta de conciencia cultural y llevan a cabo acciones que para un romano en el fondo tampoco era tan grave por ejemplo Fabio Josefo dedica un buen tiempo a Ponce Pirato que de hecho estuvo 10 años de procurador cuenta varios episodios que no voy a contar porque si no ya se nos iría esto pero que posiblemente el propio Ponce Pirato tampoco lo hizo necesariamente con mala idea pues unos escudos en el palacio de Herodes pero que tenía una representación que para los fariseos era inexactable porque era una figura pagana y llevamos una representación del emperador entonces ellos se enfrentan a Roma cuando consideran que se está hiriendo pero no son militantes de manera continuada frente a los romanos también es importante otro grupo religioso poco relevante en la revuelta aunque por el nombre de algunos de algunos de los cabecillas se puede intuir que estuvieron presentes son los esenios otro grupo religioso posiblemente un desgajado de los fariseos una rama pero bueno ya nitidamente distinta con una vida en algunos casos vida en común incluso hasta celibato o sea no se casaban respetados por la población presentes en las ciudades y también en el campo aunque en muchas fuentes divulgativas se dice que Qumran eran esenios eso no está tan claro o sea si uno bucea en revistas especializadas y para hacer este trabajo me he metido en unas cuantas de ellas no no o sea hay un debate ahí que ya es académico en el sentido despectivo no despectivo pero vamos que vaya usted a saber no no está claro que lo de los esenios pero que lo de Qumran fueran esenios aunque estamos más bien acostumbrados a ello y y luego está bueno el lo que en hebreo se llama el amhares que es la gente de la tierra que es la gente inculta la clase baja la gente amhares en el sentido despectivo por parte de los fariseos es decir gente que no sabe de la ley que no que no o sea que ellos se sienten judíos pero no saben no practican o no practican no siguen todos los rituales según debería hacerse ¿no? porque muchas veces hay gente que es que no sabe ni leer ni escribir ni ni y vive en mitad del campo ¿no? y gente sin instrucción podríamos decir esto evidentemente era una una auténtica mayoría ¿no? dentro de esta estratificación social esa gran base social bien último apunte sobre el sistema de gobierno y ya vamos a hablar de esa conflictividad social y ya nos acercamos ya a los episodios cuando seguimos cronológicamente la revuelta perfecto salvo ese paréntesis que digo o sea muere héroe ese grande lo hemos dejado ahí ¿no? en el 4 antes de Cristo le sucede su hijo Arkelau que es depuesto en el 6 después de Cristo empieza ya el control directo por parte de los romanos pero hay un paréntesis entre el año 41 después de Cristo y el 44 de Herodes Agripa por esto digo el tema de los Herodes porque hay aparecen muchas Herodes en esta historia y si uno va a los Evangelios aparecen también varios Herodes hay uno que que también aparece en la pasión de Cristo ese es Herodes Antipas es uno de estos pero es un es un hijo de Herodes es grande pero pero esto también a su vez lo de poner los romanos y ese únicamente mandaba en Galilea y en Perea bueno pero hay un un paréntesis con Herodes Agripa primero que este sí que que tiene un gobierno hasta en Judea hasta en Jerusalén este en concreto además es el que el que decapita a Santiago al apóstol Santiago el de Santiago de Sierra España pues este es este es porque lo digo Santiago que el pariente de Jesús que este es muere más tarde hecho muy poco antes de la revuelta y el responsable es un sumo sacerdote que será clave también durante la revuelta bien pues salvo ese paréntesis el resto son gobernadores romanos ¿qué pasaba con estos gobernadores? pues había muchos problemas de corrupción o sea esta gente tenía un rango no senatorial era el rango ecuestre en algunos casos iban allí para hacer caja aprovechar esos años para promoverse económicamente promueven era un territorio en el que ellos controlaban donde había población mixta había judíos y había griegos o sea gente de la cultura alienizados ellos lógicamente tendían a simpatizar más con los griegos y en ocasiones desgradamente les apoyaban cosa que molestaba mucho dentro de esos conflictos religiosos y culturales en ocasiones no comprendía bien la cultura judía hay casos donde sí hay un caso muy curioso que es en este caso es el el gobernador ya directamente de Siria de Espetronio que como hay una disputa en Jandia entre judíos y griegos de un tema de un altar del culto al emperador y tal los judíos estaban dispensados del culto al emperador o sea en esto los romanos eran tolerantes y ahí sí que tenían esa conciencia cultural ellos decían mira este es un pueblo diferente pues no vamos a forzar las cosas si no quieren dar culto al emperador no pasa nada pero eso sí tienen que ofrecer sacrificios pidiendo por el emperador eso sí que lo hacían en el templo de Jerusalén y ahí no había problema porque no era un sacrificio sino pidiendo a favor de él bien pero hay una disputa al respecto es una pequeña una pequeña diferencia no estás rindiendo culto al emperador no 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 estás pidiendo que ayude al gobernante y esas cosas es distinto es total no estás traicionando tu religión vamos eso demuestra también hay un pragmatismo y un saber hacer podríamos decir de los romanos al respecto bien pero pero hay una excepción que es esta hay una pequeña disputa y da la mala suerte de que en ese caso el emperador es Calígula que no era una persona del todo estable y entonces Calígula dice bueno pues ya estudiar toda esta gente de estos judíos que no me gustan nada dice que se instale una estatua mía en el templo de Jerusalén así había sido por cosas mucho menores para lo que es para los judíos eso o sea es una brutalidad bueno es provocar una guerra entonces el gobernador de Siria Petronio que sí que tiene esa conciencia cultural le da largas dice bueno mira la entrada dice mira esto no es una buena idea pero claro es el emperador y no es del todo y no es ya digo no es una persona del todo sosegada así que mañana manda que le corte la cabeza sí le va dando largas hasta que al final Claudio dice mira ya me he hartado o sea no me cuentes películas suicídate le ordena que sea suicida Claudio o Calígula perdón Calígula perdón sí sí Calígula el que Claudio sería el que vendría después exactamente sí sí entonces Calígula le ordena que se suicide lo que pasa es que Petronio tiene suerte y primero le llega la noticia de que Calígula ha sido asesinado y dos meses después por el correo le llega la orden de que se suicide ahí va qué suerte eso es demasiada casualidad totalmente y además desactivó la crisis porque eso sin duda habría sido la guerra o sea eso no habría sido bestial entonces bueno tema de los gobernadores esto venía al hilo de que a veces no comprendían de toda la cultura la cultura judía bien y ya entramos directamente en la conflictividad social y a continuación ya pasamos a la historia como tal y respecto a la conflictividad social pues tenemos por un lado que había graves desigualdades sociales aquí me remito a la teoría que hemos visto que para que haya una exurgencia tiene que haber pues esos clivichis o sea tiene que haber fracturas sociales muy graves para aquella gente dispuesta a tomar las armas de forma continuada y jugarse la vida y aquí había una de sus leyes sociales enormes y luego estaba la resistencia a autoridades no judías o autoridades presuntamente judías como eran los seduceos pero que se sabía que se simpatizaban claramente con los romanos bien con lo cual tenemos ahí esa eso más luego las prácticas muchas veces predatorias de los propios gobernadores procuradores romanos de hecho ahí a lo largo de estas décadas antes de ya de la guerra hay diversas revueltas que hay una 40 antes de Cristo ya justo cuando cuando está cuando Herodes es nombrado rey también de Judea pero bueno él tiene otra potente antes en Galilea y acaba con ellos con con los son llamados bandidos por Josefo ahora hablaremos de ellos después de la muerte de Herodes antes hemos comentado que hubo una potente ahí en en concreto en Galilea hay una que que lleva a cabo Judas el hijo de Ezequías que a su vez había sido muerto por por Herodes o sea un bandido y resanto Judas hijo de Ezequías porque veremos que hay luego una saga de esta misma familia es en este contexto bueno esto es en el 4 antes de Cristo después de cuando es cesado alquilado hay otra más otra de nuevo también de nuevo por Judas el hijo de Ezequías o sea que se repite no es eliminado en la de 4 antes de Cristo sino que se repite además en la de 6 después de Cristo en ese contexto aparece otro grupo que Josefo denomina la cuarta filosofía que que funda un tal Judas de Galilea que no es el mismo Judas de Ezequías en algunas fuentes de de divulgación se confunde pero son diferentes y un fariseo radical llamado Zadok estos sí que son militantes antiromanos y pretenden restaurar un reino judío independiente con poder político y religioso unificado bien pero pero cuesta luego conectar esta filosofía con los grupos que que vamos a ver a continuación va luego en las décadas previas a la guerra y otras hay varias 40 después de Cristo hijos y parientes de Judas también se rebelan de Judea es el hijo de Ezequías y de hecho dos de sus hijos Jacob y Simón son crucificados por Tiberio y Alejandro el procurador hay también diversos mesías que en algunos casos genera un grupo de seguidores hay un egipcio que este tipo iba a ir a Jerusalén y hacer que cayeran las murallas como las murallas de Jericó o sea que que se derrumbasen por su voz lo que pasa es que se hablan los romanos al paso y lo destruyen él se escapa pero matan a sus seguidores Joséfo habla de muchos episodios de él llama charlatanes en otro caso mesías de bandidos continuamente el tema de los bandidos es importante porque y aquí ya entramos a los grupos porque continuamente Joséfo habla de los lestai que son el término griego para referirse a bandido pero no son los bandidos de un pequeño grupo de unas decenas o sea un cinco o seis quince ¿no? bandidos que saltan una caravana sino que eran agrupaciones de cientos e incluso miles por lo tanto tenemos lugares de territorio que escapan al control del estado o sea que procuradores sabían que existían de hecho Félix va a ser uno de los que es un procurador ya muy cerca ¿no? de la época de la que vamos a hablar o sea de 50 después de Cristo que vamos que los combate a muerte o sea que era un problema importante ¿no? el tema de los bandidos es muy posible por lo que nos cuenta Josefo aunque él no entra aquí en detalle por eso decía que Josefo en algunas cuestiones plantea vacíos ¿no? de información que esta cuestión del bandidaje también tuviese una finalidad política o sea que no fue únicamente un modo de vida derivado de la desigualdad sociales sino que además hubiera elementos también del rechazo a la presencia de una potencia extranjera etcétera etcétera ¿no? bien este es un primer grupo opuesto al poder de Roma por los hechos ya digo ideológicamente da menos detalles Josefo un segundo grupo del que habla Josefo son los sicarios al que antes hablábamos de ellos Josefo dice que en la década de los 50 empiezan a actuar unos tipos en las ciudades también en Jerusalén que se conmuflan con la multitud y que se acercan a su víctima elegida y la apuñalan y de hecho comienzan matando a un sumo sacerdote ¿esto es lo que mencionabas un poco de terrorismo? esto sería terrorismo o sea tal como lo cuenta Josefo aunque ahí no se emplea ese término todavía y demás eso es terrorismo porque esta gente asesina secuestra y pide la liberación de prisioneros sicarios a cambio de la liberación de sus rehenes o sea son prácticas que a día de hoy llamaríamos terroristas el problema a la hora de hacer una radiografía de este grupo es decir ¿esta gente de dónde sale? porque eso queda poco claro es un grupo independiente de los Lestine luego en la revuelta vamos a ver que hay cabecillas sicarios claramente identificados pero ¿cuál es la genealogía? es decir ¿son eso la cuarta filosofía de la que habla Josefo? no está claro porque el término sicario es un término romano es decir seguro que esta gente a sí mismo no se llamaban sicarios entonces queda un poco ahí difuminado y luego el tercer grupo que seguro que va a sonar es el de los celotes pero en contra del pensamiento bueno quizás más así de más común que da la impresión que el movimiento de celotes es algo que estaba ahí desde hacía décadas de oposición a Roma y demás incluso algunos dicen que esta es la cuarta filosofía en su estricto Josefo solamente habla de los celotes una vez iniciada la guerra en el invierno del 67-68 ya habla ahí de los celotes en Jerusalén pero no antes por lo tanto desde luego los celotes no son los sicarios eso está que son dos dos divididos vamos que no totalmente lo que pasa es que luego Josefo a veces se refiere a los celotes como bandidos con lo cual hay sí a lo mejor no lo distingue bien o sea es pero pero es un poco difícil porque es un hecho que Josefo los los denomina igual y de forma peyorativa pero a la hora de hacer ya como estudio o sea como como una investigación de estos temas pues hacer una el mapa de actores esto lo lo complica un poco ¿no? yo había entendido que incluso Pedro fue o sea que después San Pedro que era que era un celote es decir un tipo revoltoso que prefería pues revelarse y todo esto un enfrentado a los romanos y tal sí como una como podríamos decir sinónimo de radical ¿no? sí efectivamente una cosa así no tanto bandido exactamente o sea pues sea en los evangelios aparece como una persona más impulsiva ¿no? pero no y de hecho se ha hablado de un de uno uno de los discípulos que tenía el apelativo de celote pero queda yendo a las fuentes ese celote también podía ser algo parecido a lo de los jasedín es decir celo por no necesariamente algo político sino algo más bien religioso queda un tanto difuminado utilizando como fuente a a Josefo que además es la principal fuente a la hora de hablar de los celotes y por eso digo que esto puede chocar un poco respecto a la idea general que tenemos porque en eso además o sea yendo al texto y yendo a artículos científicos al respecto queda súper claro que los celotes en la terminología y en el vocabulario de Josefo aparecen mucho más tarde ya iniciada la guerra bien y ya pues entramos de lleno ¿no? en la historia o sea ya estamos yo creo que situados dentro de la complejidad del tema entonces vamos ya a contar la historia la guerra perfecto ¿te parece que hagamos una pequeña bauxita y nos metemos con la guerra? perfecto muy bien ok puedes encontrar más capítulos de Istocast en guonda.com y además ¿y si pudiéramos conversar con aquellos grandes personajes de la historia que nunca concedieron una entrevista? Atila yo soy duro con quienes no se me someten Juana de Arco no permití jamás que se abusara de un prisionero Alejandro Magno desde muy niño se me educó en el conocimiento de las armas Poncio Pilatos necesitaba controlar a los samaritanos mostrarles autoridad Napoleón Austerlitz fue para mis generales la demostración y lo será en los libros que glosen la historia militar de mi tiempo cuando la comunidad de podcast independientes en español presenta entrevistas con la historia con Oscar Gómez bueno pues ya estamos de vuelta de esta de esta pausa y nos vamos a meter con la guerra y vamos a ver qué es lo que pasa cómo se desencadena todo y bueno que salgan las gladius pues vamos allá entonces toda insurgencia hemos visto que tiene ese contexto esos factores favorables y demás pero tiene un desencadenante hay algo que hace que salte la chispa también lo hemos visto en la actualidad pues esta en este caso tiene un nombre y apellidos que es Gesio Floro que es el procurador romano que está al frente de aquella zona entre el año 64 y el año 66 este o sea este personaje era dentro de que los procuradores muchas veces eran corruptos y tenían poca sensibilidad en este caso pues es particularmente o sea Florio Josefo le echa en gran medida la culpa también aquí de nuevo hay que volver a que Florio Josefo es parte interesada y que le está escribiendo este libro para en cierto modo es la primera versión que escribe es en arameo para su propio pueblo para decir que esto mira mucho cuidado con Roma o sea que no vuelva a suceder pero luego lo traduce y lo modifica al griego y también un poco para salvar la cara de su pueblo entonces él aquí carga mucho la carne en el asador esto hay que tomarlo con cierta cautela pero según nos cuenta Josefo pues fue sí que busca cabeza de turco culpables que no es en plan en general y cosas de estas a lo mejor para salvar un poco la cara sí entonces quizás fuera cierto y fuera especialmente incompetente de hecho la gestión desde luego fue bastante torpe entonces este sujeto bueno pues uno distribuye gente de griegos y judíos pide exige un dinero a los judíos para protegerles luego les deja tirados a los judíos en cesarea porque de vez en cuando había conflictos en diversas poblaciones hay disturbios también en Jerusalén y pide al templo de Jerusalén que le destine 17 talentos de plata pues para sufragar los gastos de reparación y demás y esto ya precisamente esto es la cota que colma el vaso o sea tocar el tesoro del templo de Jerusalén no solamente por lo económico sino también por lo identitario porque es una ofensa al símbolo máximo de la cultura de la cultura judía esto aunque leyendo a Josefo parezca muy hechas carrillo y vamos y si fuera una novela pues casi nos parecería muy prosaico así fueron los hechos o sea pide este dinero y entonces hay unos jóvenes en Jerusalén que salen con unas cestas a pedir dinero a la población dicen por el pobre floro un poco burlándose de él y todo empieza por una tontería en el fondo podríamos decir porque esto esta historia de unos jóvenes riéndose de floro y demás pidiendo dinero para una colecta para pagar el dinero que pedía floro le sienta fatal y entonces él va a Jerusalén y empieza a quemar los arrabales de Jerusalén diciendo que quiere la cabeza o sea que quiere los nombres de los que han sido o sea todo empieza casi podemos decir una chiquillada los notables judíos le dicen mira un poco templa gaita no sabemos quién ha sido un poco intentan salvar la situación y él dice que bueno se calma un poco pero a cambio van a venir dos cortes de refuerzo desde cesarea quiero que la población salga a recibirles y les aplaude y demás los notables convencen a la población de que hay que calmar los ánimos que hagan lo que pide floro que tampoco es tanto y que aquí paz y después gloria exactamente entonces llegan a las cortes romanas bueno mejor estos son auxiliares llegan a las cortes y digo los auxiliares porque en el fondo era población o sea era población autóctona helenizada que se había meditado servicios de Roma con lo cual tenían desprecio a los judíos había esa mala vecindad que había tenía aquí un tinte militar es decir esos militares eran parte de ese conflicto social cuando llegan las cortes la población sale a recibirles las saluda y las cortes no les saludan incluso les insultan por eso digo que todo esto parece casi prosaico una tontería y bueno esto la población le sienta fatal y empiezan a apedrearlos y aquí está ya la chispa o sea todo empieza por esto parece parece curioso después de todo lo que hemos contado el parto de los montes y de repente pues esta tontería y es interesante de lo más nimio salta o sea de lo más gordo no pasa nada pero lo más nimio pum y es una elección estratégica porque a veces esos grandes ya digo las revueltas árabes si pensamos fue un drama que ese joven turecino se quemase vivo y demás para protestar porque la policía le había confiscado el carro con el que hacía venta ambulante pero si te das cuenta fue una pequeña cosa que lo que ha generado y todavía se vive en Siria o sea como un efecto secundario teoría del caos mariposa efecto mariposa o sea pues pues así fue lo que sucedió entonces ahí empieza todo a todo esto ya hay personajes que empiezan a destacar hay un un miembro de la de esa élite sacerdotal que este sí que es radical o sea es un es un saduceo es Eleazar el hijo o sea Ben Ananías el hijo de un anterior sumo sacerdote y y bien este es un radical es el responsable de la gestión del templo Josefo Josefo en las traducciones lo llaman el capitán del templo sería como el segundo después de sumo sacerdote que no era su padre ya en aquel momento él era el encargado de gestionar aquello y entonces él calienta los ánimos todavía más ya que la cosa estaba ya muy 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 revuelta y se había producido este choque y y él calienta calienta los ánimos ¿no? y y él lleva a cabo una acción dentro de ese contexto de malestar frente a los romanos que va a ser clave en el conflicto que él decide que antes habíamos hablado del episodio de Calígura ¿no? de esas ofrendas a favor de César él dice que eso hay que interrumpirlo que eso no está bien y y vemos que sí que era aceptable ¿no? para los judíos dice no esto se deja de hacer no me gustan los romanos esto era casus belli para porque esto era el no reconocer en el fondo ese vachallaje aunque fuera una cuestión religiosa pero era no reconocer la autoridad de Roma en Jerusalén y eso es lo que peor llevan los romanos totalmente porque eso es un acto de rebelión o sea con toda la carga sin no pueden permitirlo porque mañana es otra provincia o lo que sea exactamente los notables porque esto aunque es parte de ellos pero esto es visto como un radical por ese leite ese leite de Jerusalén sobre todo vinculado al templo que era prorromana llaman al rey Agripa II Agripa II era el hijo de esa Agripa I que había sido rey de Judea pero Agripa II en ese momento era rey de Galilea y de varios reinos pequeños varios territorios al norte o al sur de lo que ahora es Siria al norte del actual Israel también de de la zona de Perea al otro lado de Jordán donde está Maqueronte que es donde una de las fortalezas que construye que lo es el grande y que ahora luego también veremos pues llama a Agripa II que aunque no es rey exactamente de Judea tiene autoritas porque es un rey y es de origen judío de hecho es judío practicante aunque también muy alienizado bien Agripa II va allí intenta también calmar los ánimos dar ese discurso que antes mencionaba un poco recordando esa disoción lejana de Roma decir oye mucho cuidado como que esto se descontrole van a venir en serio los romanos pero que viene el lobo que viene el lobo totalmente pero no es pero no tiene no tiene efecto y se tiene que retirar entonces se marcha y envía una fuerza propia de dos mil soldados a Jerusalén para intentar restablecer el orden porque la situación se estaba descontrolando y entonces aquí vemos otra factor se estaba descontrolando y Floro no hacía nada o sea Floro se marchó a Cesarea cuando vio que la cosa estaba muy caliente pero no hizo nada o sea se dio la iniciativa a los rebeldes entonces Agripa no siendo su jurisdicción trata de intervenir porque ve que la situación se va a descontrolar y al final se le va a salpicar a todo el mundo bien pues él manda una fuerza de dos mil soldados y ya los los altercados pasan a mayores Eleazar toma el control de la situación y se enfrenta a los soldados de Agripa pegan fuego al palacio de Agripa en Jerusalén de Agripa II que ya digo no era rey pero bueno iba allí a rezar al templo en la época de Pascua y demás tenía su casa pues le pega fuego incendia también los archivos mercantiles esto tiene una connotación social clara o sea antes hablamos de ganarse el apoyo de la población toda aquella gente que tenía deudas pues vio la oportunidad es decir borró ni cuenta nueva esto es algo que pasa en algunas revueltas de hecho en las revueltas de las Pujarras también sucedió se pegó fuego a archivos notariales una forma de convertir una causa política en una causa social entonces pega fuego en los archivos mercantiles y pone sitio a la Torre Antonia que allí había una guarnición de los romanos la Torre Antonia está en si la gente o sea si los que están escuchando el podcast miran el mapa de Jerusalén están en la esquina norte noroeste en la esquina superior izquierda del templo de Jerusalén pues está de hecho a día de hoy todavía se ven los cimientos de la Torre Antonia si uno visita si además la Torre Antonia son esas cuatro torres que hay ahí o es una sola exactamente la Torre Antonia tenía como cuatro torres pequeñas alrededor y la gran torre era el cuartel de la edificación la fortificación si es una señora edificación totalmente potente de hecho estaba y estaba en el templo no por casualidad era una forma de tener controlado el templo si porque a ver el templo si era religioso pero dominaba toda la ciudad totalmente y según cuando llegaba mucha gente ahí podía ver altercados e iniciarse revueltas con lo cual estaban al lado para rápidamente sofocarlas entonces también para los judíos era un recordatorio de a quién mandaba allí con lo cual especialmente también insultante para ellos de modo que lo primero que se quitan de en medio es la Torre Antonia que vamos que toman al asalto eso no les plantea especiales problemas y ponen sitio al palacio de Herodes de Herodes el grande antes he dicho que los procuradores romanos iban allí cuando o sea residían allí cuando iban a Jerusalén especialmente durante la Pascua que era una época en que iba mucha gente de fuera y podía haber problemas entonces ponen sitio al palacio de Herodes que es una fortificación muy potente de hecho Herodes construye tres torres a las que da el nombre de Hípico un antiguo un gran amigo suyo Marían la mujer a la que tanta corría y a la que al final mata y Fasael su hermano digo el nombre de las torres porque tienen su historia ponen sitio al palacio de Herodes donde se refugian los soldados de Agripa que eran vivos y parte de la guarnición romana que estaba allí ya como de oficio y a todo esto ya iniciada la revuelta o sea ya la situación se ha descontrolado ya directamente aparece un cabecilla aparece otro tipo de fuera un tal Menagen Menagen es un Menagen dice Flavio Josefo directamente que es un sicario o sea que él viene de este grupo de los sicarios con lo cual aquí entendemos que los sicarios no eran únicamente gente que actuaba de forma clandestina en el entorno urbano sino que quizás algunos de esos que llaman alestai o sea bandidos Josefo que actuaban en entornos rurales de forma más reconocible algunos de ellos también entran en la categoría de sicario o sea como fuere entra allí Menagen con gente o sea con gente armada además él entra como rey se proclama mesías o sea va por todas y se une a la refriera en un bando diferente a Andeleazar aquí ya recordemos lo que decíamos de la unificación de la insurgencia y este empieza también su lucha política y social o sea se une al sitio a los romanos en el palacio de Herodes y además empieza la purga social de hecho se carga al padre de Eleazar antiguo sumo sacerdote por esa lucha social de ir contra las clases notables ahí empieza una disputa no se entre por la muerte de su padre sino por una cuestión de rivalidad de facciones y Eleazar secuestra o sea reprime a la gente de Menagen y además secuestra a Menagen lo tortura y lo mata y él queda como el cabecilla en ese momento más reconocible dentro de la revuelta Eleazar perdón sí Eleazar termina o sea asalta el palacio de Herodes que era lo último que estaba aguantando los soldados romanos que quedan se refugian en las tres torres alguna de estas torres todavía se puede ver en la base o sea eso queda ahí esa construcción antes hablaba de la ciudadela pues allí y al lado de la puerta de Jafa en la Jerusalén actual y los romanos quedan ahí pues ya en una situación desesperada porque no llegan refuerzos desde Cesarea Marítima Eleazar les jura salida libre si se rinden así hacen los romanos pero el momento en que entregan las armas son masacrados o sea que bueno sí sí eso después me imagino que vamos que se vengarían porque los romanos estas cosas no las perdonan vamos sí o sea ahí ya estaban quemando las naves con lo que estaban haciendo bien pues en resumen en menos o sea en aproximadamente un mes los jerusalén se hacen perdón los judíos se hacen con el control de Jerusalén y en el resto de Judea empieza esa lucha cultural sectaria que existía soterrada y que tenía diversos episodios aquí también estalla a lo bárbaro o sea en Cesarea Marítima que son mayoría los la población pagana masacran a los judíos pero viceversa en otras poblaciones de Galilea son masacrados los los no judíos o sea ya la situación se va totalmente se hacen dos bandos y ya a masacrarlos se sale de madre totalmente o sea ya la situación se descontrola se descontrola bueno pues aquí empieza la reacción romana según el manual lo que tendrían que hacer los romanos sobre la marcha era entrar allí desde Siria y entrar a sangre y fuego y bueno y eso es la teoría lo que pasa es que el gobernador en ese momento Cestio Galo pues se toma tres meses para preparar el ejército un poco también uno puede preguntarse bueno y esto por qué pues aquí hay dos posibles razones uno el perfil de Cestio Galo era de un era un político leal en la herón o sea no era un comandante militar de hecho él sucede a Corbulón que era un general que había combatido con eficacia los partos por lo tanto no era no era un buen no era un militar de carrera podríamos decir dentro que no había militares como tal de academias militares pero sí no era no era un warrior podríamos decir ¿no? o sea y quizás alguien con más talento militar habría dicho mira no hay que no hay que esperar a que tengamos todo perfecto vamos con lo que tenemos que tampoco ya está mucho mejor pero esto hay que cortarlo ya ¿no? ese toma tres meses ya digo una posible razón es eso una segunda razón es que las legiones de Siria a pesar de la cercanía con el imperio parto había un ya un acuerdo de paz con los partos y la situación era bastante tranquila de modo que Siria era un buen destino militar o sea comparado con con Germania pues Siria hacía buen tiempo la gente podía también tener un negocio en la vida civil no era una una fuerzas militares especialmente afiladas ¿no? entonces se toma tres meses para para montar un buen ejército con la con la decimosegunda legión fulminata o sea como sabemos toda la legión tenía su sobrenombre entonces se lleva la fulminata o sea que es la en rayo y más vexilaciones que son agrupaciones tácticas de las otras tres legiones o sea en vez de llevarse la legión entera se llevaban pequeños contingentes de ellas pues incluso un millar dos millares para dejar el resto de la de la legión allí para que no hicieran un agujero en la frontera ¿no? o sea eso también eso sí tenía sentido estratégico más auxiliares de reyes vecinos o sea antes hablábamos de esa economía de fuerza bueno aquí piden o sea piden tropas a gripa piden tropas a los navateos o sea todos los reinos vasallos cercanos total al final tiene un ejército de 32.000 efectivos y ya empieza la campaña de una campaña de en teoría de rápida aunque llega ya tarde tres meses o sea ya la situación se ha descontrolado por completo y empieza metódicamente desde Galilea que toma sangre y fuego y no tiene especial resistencia hasta Jerusalén o sea luego baja la costa destruye Yafo que es una población marítima al sur del actual Tel Aviv de hecho si no va a Tel Aviv realmente es la misma ciudad o sea ya está unido ¿no? y luego hablaremos de nuevo de Yafo y desde ahí empieza el camino hacia Jerusalén que es el corazón de la revuelta sin embargo de camino a Jerusalén no toma precauciones o sea no está claro qué despliegue que llevó a cabo pero no fue no fue bueno porque los juríos le salen al paso en en Bejorón en una zona montañosa cerca de ya cerca relativamente cerca de Jerusalén la actual carretera que va de Tel Aviv a Jerusalén por la zona de los territorios ocupados pasa por ahí pues una zona así de pequeños valles o sea una zona buena para emboscadas y ahí están los judíos y le hacen una emboscada y de hecho le destruyen el bagaje o sea le dejan sin sin gran parte de los suministros y demás para una campaña prolongada él se refugia como puede en Gabaón ya muy cerca de Jerusalén pero no sé se recompone y asalta a Jerusalén y además lo asalta con eficacia antes decíamos que Agripa segundo perdón Agripa primero construye una tercera muralla de Jerusalén si si los oyentes ven el mapa la identificarán claramente de hecho en el mapa se dice que es la muralla de que es la muralla de Jerusalén vamos a vamos a recordar el enlace histocast.com barra mapa Jerusalén venga seguimos pues esa muralla estaba no estaba terminada se explica que una vez que Cesto y Galo llegan a las afueras de Jerusalén acampa sobre el monte de Scopus que es donde está actualmente la universidad abrea de Jerusalén o sea eso domina la altura y desde ahí asalta Jerusalén y vamos y se planta en la torre Antonia o sea rompe por todo lo que en el mapa aparece como ciudad nueva de aquel momento o sea a día de hoy la ciudad nueva es otra cosa ya la Jerusalén actual pero vamos entra en el recinto amurallado de Jerusalén y vamos y asalta y comienza el asedio de la torre Antonia y también por el palacio de Herodes o sea por dos flancos que son los dos puntos fuertes de la ciudad sin embargo se retira a los seis días o sea es una cometida que tiene poco ímpetu ahí está la incógnita de por qué lo hacen y esto además es un fiasco para los partidarios de la paz notables de Jerusalén que todavía estaban dentro de Jerusalén igual podemos pactar o esta situación se puede reconducir si si ha restado dos cabecillas pero César Galo se retira ¿por qué lo hace? pues quizás porque ya se acercaba el invierno a todo esto ya en octubre y no tenía los suministros asegurados porque ya hemos visto que había hecho una emboscada y en fin que podía tener problemas a la hora de mantener el asedio y además su línea de comunicación no era de todo de segura tal como había puesto de manifiesto la emboscada previa bien se retira pero ya desde el minuto uno en que empieza la retirada empiezan los judíos salen de la ciudad empiezan a acosarle a esa a esa legión en marcha toda la agrupación llegan como pueden a Gabaon y una vez en Gabaon empiezan o sea pasan ahí la noche y comienza la marcha y de nuevo en Beth Horon Ceste Galón no toma precauciones no domina las alturas donde antes las habían hecho la emboscada sino que llega un poco a lo loco o a la desesperada intentando salir de allí como puede intentando escapar intentando escapar y los judíos le hacen ya una emboscada pero de las gordas o sea José Fábla de 14.000 judíos que le salen rebeldes que le salen a la emboscada o sea no es ninguna tontería y ya ahí lo fijan al terreno o sea ahí le hacen un roto importante por la noche aprovecha la oscuridad para escapar deja a los heridos y a 400 de los mejores montando guardia y simulando que ahí están los romanos y cuando se hace de día los judíos masacran a los heridos y a los 400 que han quedado y empiezan la persecución lo que pasa es que en ese momento ya Ceste Galón ha puesto suficiente distancia y escapa pero todo esto todo el equipo de guerra o sea toda la maquinaria de las balistas y los escorpiones que llevaban la legión romana y las vesilaciones pues cae en manos de los judíos con lo cual esa es una victoria moral descomunal incluso su etonio dice aunque eso no está de todo claro que pierden el águila de la decimosegunda el hecho es que los romanos tienen pues casi 6.000 muertos en todo ese episodio o sea que es una derrota potente de los romanos cosa que hace que ya el partido de la guerra dentro de la de la de la de la reunión judía ya esté pletórico y piense que eso que es posible o sea que se puede conseguir la independencia de Roma y para más Inri en vez de Jorón que es el lugar de la emboscada es el mismo lugar donde Judas Maccabeo 200 años antes había machacado a un ejército del imperio selucida con lo cual también es una victoria simbólica desde ese punto de vista y recordemos que los maccabeos son los que consiguen la independencia de del reino judío frente a ese imperio pagano porque tiene una connotación potentísima bien pues esta aquí o sea si antes decíamos que queman las naves aquí ya directamente la situación pues ya ya es un hecho consumado o sea ya esta gente se ha independizado de Roma de momento o sea han echado a los romanos siguen necesarios a los romanos algunas poblaciones de de Galilea como Seforis o Tiberiades mantienen o sea es población herenizada que que se mantiene independiente y pide ayuda a Gripa y en fin le mandan tropas y tal pero vamos Judea ha escapado al control de Roma esa es la situación entonces ahí dentro de los notables hay algunos que marchan al al reino de Agripa al norte o sea se marchan de allí porque dicen bueno lo que antes decíamos o sea ahora muy bien pero los romanos tienen algo que decir al respecto sí ahora vendrán y al que pillen aquí verás con lo cual eso se marchan también esto lo recogen autores cristianos la pequeña comunidad cristiana que había en aquel momento también se va a una ciudad de la Decapolis a Perla a la Decapolis es a lo que actualmente es Jordania al otro lado del mar de Galilea y y y bueno y quedan algunos notables que que intentan capitalizar la la revuelta es decir ellos mismos se nombran líderes de la revuelta esto es muy interesante y intentan mantener dicen bueno la situación se ha descontrolado pero pero vamos a intentar capitanear esto ¿con qué finalidad? pues vamos a tratar de pactar con Roma vamos a intentar negociar si a Roma tampoco le interesa una guerra descomunal porque antes hablábamos de esa economía de fuerza al final una guerra es dura entonces vamos a intentar que cuando vengan los romanos nosotros que tenemos el control de la ciudad nos rindamos y nos perdonen y respeten nuestras haciendas es decir que las causas que las aguas vuelvan a se cocer en la medida en que se pueda es decir no se van todas de allí sino que intentan dentro de esa clase de los saduceos esa clase total pues intentan mantener el control de la situación de hecho a ese radical de los suyos a Eleazar Benanarias lo nombran comandante de Idumea como una forma de quitárselo de en medio un ascenso dorado totalmente es decir nombran gobernadores o jefes militares de las zonas que se han revelado más allá de Jerusalén y mandan para allá a la CER Benanarias y a uno que a otro personaje de esa élite social de Jerusalén que dan un cargo en ese reparto militar territorial es precisamente a Flavio y Josefo que es nuestro gran narrador o sea la fuente primaria que utilizamos y es parte del conflicto o sea él forma parte de esa élite y a él le dan la responsabilidad de preparar la defensa de Galilea cuando vengan los romanos que precisamente van a llegar por allí van a llegar por el norte y ya se va para allá y empieza a preparar la defensa a todo esto la insurgencia no está de todo unificada es decir aparecen ya figuras difíciles de clasificar es decir a día de hoy podremos llamarlos casi señores de la guerra como por ejemplo Simón Balloras o Juan de Gíscala Josefo los llama bandidos pero aquí hay algo más que bandidaje o sea aquí hay una causa política y hay gente que tiene su ejército particular entonces Simón Ballora que va o sea estos dos Gíscala y Ballora van a ser claves en la en la toma de Jerusalén pero vamos Simón Ballora toma parte en la emboscada última de Beth Horon y Juan de Gíscala va a ser un quebradero de cabeza para Flavio Josefo en Galilea va a ser ese otro líder rebelde pero de la otra facción más popular en Galilea estamos en el año estos años 66 acaba el año comienzo del año 67 y ya por antes de pasar a los romanos que hacen los romanos desde Jerusalén y desde Idumea y desde la costa preparan un ataque en varias direcciones contra un reducto de los romanos en Ascalón que está un poco al norte de Gaza o sea cerca del mar ya muy al sur de Tel Aviv pero bastante al sur de la actual Tel Aviv de hecho es una ciudad o sea Escalón a día de hoy es un reducto de los romanos y este episodio es importante y por eso lo comento porque viene allí una fuerza de 18.000 judíos es la iniciativa que ellos toman para ir recuperando el territorio de zonas que no son revelados y son derrotados y además son derrotados de forma humillante por una corte solamente más algún refuerzo que tendría y varios centenares de jinetes es decir hay una desproporción significativa entre las fuerzas romanas y las judías y los romanos prevalecen una muy mala señal de cara de cara a eso Sí eso indica que a lo mejor en un combate abierto no les va muy bien Exactamente porque esta es una batalla campal que es el terreno de juego favorito donde saben jugar muy bien los romanos que no quiere decir que los demás no sepan jugar pero es su especialidad Exactamente Entonces esto tiene implicaciones porque a partir de aquí se paraliza estratégicamente la iniciativa de los judíos Jerusalén ya no hace más prepara la defensa pero ahí se quedan esperando la cometida de Roma O sea pierde la iniciativa total Totalmente La cede vamos es que no no es que la pierda es que la ha cedido La cede exactamente a los romanos Entonces ¿Qué pasa a su vez en Roma? Bueno pues esta es la derrota de Ciesto y Galo ya el asunto llega llega con alarma a Nerón es decir bueno esto ya es un tema serio o sea no es una revuelta más de las muchas que como antes comentábamos ha habido en Jerusalén sino que esto puede tener implicaciones para para la región recordemos que existan los partos o sea que hay paz con ellos pero que Jerusalén o sea Judea no se puede perder si miramos el mapa Judea está en una muy mala posición para ser independiente porque es la vía de conexión por tierra entre Egipto y Siria y Egipto era uno de los graneros de Roma y Siria era clave para todo el el aparato defensivo de tanto de la actual de Anatolia y o sea y luego hacia Menos Fin que era una zona de paso estratégica no podían dejarla vamos aunque quisieran no podían dejarla no podía una rebelión ahí con éxito y enquistada una mala posición estratégica para los romanos y en consecuencia para los judíos bueno pues Nerón nombra como comandante ahora ya sí a un comandante militar con experiencia es un tipo que sí que es un guerrero y es despasiano además es un hombre en especial ambiciones políticas con lo cual no había sospecha de que una vez victorioso se pudiera revolver contra Nerón y iba para allá y aquí se pone en marcha ese dispositivo que antes decíamos de Roma es decir que es capaz de sacar temporalmente legiones de lugares tranquilos para atender una emergencia y luego devolverlas a su lugar y mantener pues todo en cierta estabilidad entonces aquí ya Vespasión entra en fuerza entra ya no con no con una legión sino con tres de lleno o sea con la quinta macedónica la décima fretensis son dos legiones de de la propia Siria y además la décima fretensis es una una legión con con caché o sea una legión potente sí que ya no es cualquier cosa y desentrenado no 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 exactamente y luego se trae también una legión de Egipto que esta la comanda su hijo que tiene 27 años bastante joven que la trae desde Alejandría que es la decimoquinta Apolinaris y más luego pues de nuevo contingentes de reyes vasallos pues de Malik II de Petra de Agripa II y aquí ya esto es muy interesante porque hablamos de de fuerzas auxiliares especializadas pues los navateos o sea de los de Petra son mil a caballo y cinco mil infantes la mayoría de ellos arqueros es decir ya empieza a haber especialidades que los romanos no tenían del todo por ejemplo he sabido que la que las regiones iban muy flojitas de caballería aquí empecé a ver caballería en abundancia de armas arrojadizas de honderos o sea gente que que puede combatir bien en guerras de escaramuzas ¿sabe? para contrarrestar emboscadas o sea para poder desplegarse en abierto viendo en hordo encerrado las legiones ¿no? es decir aquí empieza esa polivalencia de que tenían militar que tenían los romanos a lo mejor alguien ahí hizo bien su trabajo vamos antes de ir exactamente pensó un poco qué tipo de tropas necesito en un terreno de esto y qué me voy a encontrar de enemigo además estas combinaciones eran muy muy usubables en los romanos en eso eran muy pragmáticos ¿no? y sabían aprovechar la fortaleza de los diversos pueblos que iban incorporando bien estamos ya en los años 67 la campaña empieza como siempre en verano en mayo de 67 se establece en Tolimaida Tolimaida es la actual ACO que es dentro de Israel actual de las fronteras actuales pero ya muy al norte casi cerca de Líbano más conocida en la época medieval por San Juan de Acre un poco por situarnos en o sea que al norte muy al lado muy cerca del primer campo de batalla que va a ser Galilea por eso decían que antes que a Josefo le toca bailar con la más fea porque él se va a encontrar la primera cometida de los romanos bien mientras tanto Josefo pues ha ido preparando la defensa de aquello pero no no tiene mucho éxito y de las 19 fortificaciones que él supervisa para la defensa al final solamente 5 o ponen resistencia ¿por qué? pues porque cuando entra la vez pasión entra sangre y fuego y conforme va tomando poblaciones las quema y mata a todo el mundo de modo que el resto de poblaciones se van rindiendo o sea que ello va cayendo como un castillo de naipes a base de puro de puro terror antes hablábamos de esa política de la barbarie y de las poblaciones que ofrecen resistencia vamos a comentar solamente 3 muy por encima para también un poco aligerar esto una es Jotapata o Jotapata que es donde está Josefo es un hueso también duro de roer es mes y medio están ahí 47 días los romanos y emplean todas las técnicas de su repertorio de herramientas salvo la mina que no que el terreno no era favorable y al final la toman o sea por un traidor les dice que que los guardia no son de todos diligentes y que a primera hora de la mañana la gente tiende a dormirse o sea de la madrugada de modo que un pequeño grupo además encabezado por Tito da un golpe de mano y se plantan dentro de la ciudad y masacran a la población o sea entran allí a sangre fuego salvo los que consiguen esconderse en cisternas cavidades y demás uno de ellos es Josefo entonces cuando ya en el segundo día ya han matado a los romanos a la población de superficie y los romanos empiezan a buscar supervivientes en los subterráneos para acabar con ellos y se ven descubiertos Josefo está en una de estas cuevas con unos 40 supervivientes y los supervivientes dicen bueno pues vamos a suicidarnos a matarnos entre nosotros cosa que nos va que vamos a ver en varias ocasiones a lo largo de esta historia y Josefo entra según ya aquí ya puro Josefo esta es la versión que él nos da él dice que intenta convencerles que eso va a encontrar la ley que eso no está bien y tal pero esta gente está muy dispuesta con lo cual dice bueno vamos a echar las suertes y da la casualidad según cuenta Josefo de que él le toca en suerte ser uno de los que van matando a los demás para que al final queden dos y se maten entre ellos en el procedimiento de esto luego veremos que pasa también esto es tan novelesco sí ya digo la versión que él nos da esto hay que tomarlo con cierta cautela en total quedan él y otro y al final Josefo explica toda su arte de persuasión y convence al otro de que lo mejor es entregarse entonces Josefo se entrega y aquí de nuevo nos cuenta él que cuando lo presenta Andrés Vespasiano él profetiza que Vespasiano algún día será emperador bueno y aquí hay que juicio porque esto es lo que nos cuenta él bien eso licencia literaria ok algo sí pero algo tuvo que pasar porque Vespasiano en vez de cortar el cuello directamente como había hecho el resto de gente pues Vespasiano le perdona la vida eso sí que es real y gracias a eso tenemos esta historia y entonces se suma como prisionero inicialmente a la al cuartel general de Vespasiano inicialmente como prisionero bien sigue la 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 campaña de Galilea bueno pues las bueno hay un una pequeña salida que van a a Yafo contra una guarida de piratas pero bueno esto me lo voy a saltar porque si no ya podemos estar aquí horas y horas la siguiente ciudad importante es Tariquea que está junto al mar de de Galilea esta la destaco por lo siguiente porque aquí hay un asedio en la ciudad los rebeldes salen en decenas de barcas por el mar de Galilea intentando escapar y los romanos pues se les enfrentan también navalmente porque Tito que está al mando de esa operación ha previsto que puedan escapar por por el agua y le salen también con decenas de embarcaciones y los masacran o sea hay una batalla naval en el mar de Galilea solo destaco por dos cosas uno porque tendemos o sea yo creo que tenemos la imagen de mar de Galilea como mar las barcas y los peces y la predicación de Jesús y tal un escenario más bien pacífico de hecho si uno va a día de hoy en el mar de Galilea es un lugar muy agradable es un entorno muy bonito pero esto contrasta una batalla una batalla sangrienta y los romanos van a de huello y dos porque de nuevo vemos esa polivalencia de los romanos es decir esta gente son capaces ya de combatir perfectamente en batalla campal se gastan a guerra de guerrillas guerra naval por guerra naval esa capacidad de múltiples facetas guerra de asedio pues en eso son los mejores y ese es el error que cometen los judíos que ellos piensan que las fortificaciones van a ser ese refugio seguro que antes hablábamos como una condición del éxito de la insurgencia pero es que para los romanos las fortificaciones no eran un problema como demuestra en la historia y de hecho veremos y de hecho veremos exactamente entonces en Galilea las fortificaciones son aplastadas una a una sin ningún problema otra es Gamala esta también es vamos aquí básicamente es una como Jodapata es una una ciudad en la en la loma de en la como decir la vertiente de una colina que acaba en un en un precipicio en este caso los romanos entran bueno aquí hay batalla dentro de la ciudad hay una masacre de los romanos en fin porque hay una ruptura pero se pierden en las callejuelas los judíos contraatacan desde el alto con lo cual tienen más ímpetu los romanos se ven superados algunos de ellos suben a las a las terrazas de las de las casas pero las casas son muy precarias o sea de de barro y piedra y colapsan y dice Josefo que que al colapsar pues unas caen a otras en fin que aquello acaba habiendo una especie de de derrumbe generalizado de algunas casas hay múltiples bajas entre los romanos de hecho las cavaciones que ha habido posteriormente se han encontrado restos de que ahí murieron bastante romanos y y son rechazados pero vamos al cabo de unos días de nuevo se les abre una brecha y esto sí que destacable los judíos suben hasta al alto resisten hasta lo alto del monte y una vez que se ven superados se tiran del monte ellos y sus familias de nuevo se suicidan esa resistencia a ultranza por parte de la población judía bueno que tampoco es excepcional en hay se me ha ido aquí en en Hispania sí en Numancia ocurrió exactamente pues en Numancia también vemos y no sé si pasó también en Sagunto puede ser no sé me suena en Sagunto me suena también que cuando entra también hay sí sí también sucede y pues todos los judíos también también lo aplican bien y con esto queda la la campaña de Galilea o sea un poco pasándola por o sea en algunos casos pasando un poco por encima pero vamos creo que hemos visto lo esencial la mayor parte de las poblaciones se rinden ese es el hecho pero y aquellas que resisten son aplastadas por los por los romanos pasamos al año 68 perfecto y en el año 68 vemos hay dos cuestiones reseñables uno y aquí sí que es importante que los oyentes echen mano del mapa vemos una estrategia por parte de los romanos recordemos el mapa vamos a recordarlo nunca está de mano istocab.com barra mapa judea pues hay una estrategia de los romanos de ir en el fondo a Islando a Jerusalén o sea dominada Galilea pues lo lo siguiente ya es el bueno realmente la llenura costera siempre había estado bajo el control romano salvo Yafo que se convierte en un nudo pirata que ellos luego también destruyen pero se hacen con el control de por ejemplo de Decapolis que gran parte de ella había sido leal a Roma pero hay una una ciudad que no Gerasa es destruida es de de la vamos del otro lado de Jordán salvo Maqueronte o sea de Perea del otro lado de lo que es Jordania el mal muerto en la actualidad o sea dentro de Jordania Samaría que no hemos hablado de los samaritanos que era un pueblo aparte de los judíos se iba fatal con ellos realmente ellos no se rebelan del todo hay algún conato que también es aplastado por Vespasiano pero también por ahí les entran los romanos y el hecho es que a que a los rebeldes al final del año 68 solamente le quedan Jerusalén y y y todo el norte de Judea estaban ya romanas Efraín Emaús que es la conexión con la costa es decir logísticamente Jerusalén se está quedando aislada ya cercada de hecho las patrullas romanas que toman Efraín ya ven los muros de Jerusalén en el año 68 y el sitio de Jerusalén es en el año 70 o sea que la situación empieza a ponerse mal se hace un cerco obviamente hacen las cosas como eso es no hacen un sitio pero están empezando a aislar a Jerusalén para que caiga más fácil obviamente tiene toda la pinta que a lo mejor me adelanto no es una estrategia totalmente cabal por parte de Vespasiano y también toman Idumea o sea al sur o sea eso le van le van aislando eso es la visión en el mapa ¿qué está pasando a su vez dentro de Jerusalén? pues hay una guerra civil esto es lo dramático de la revuelta de la guerra de los judíos que es que a pesar de que la situación se torna pues cada vez más negra entre ellos estalla ya la guerra directamente antes habíamos visto que había habido algún rifirrafe que políticamente o bien por la vía de los hechos como había pasado con Menagen los habían quitado de la ecuación aquí no aquí ya estalla la guerra como tal antes habíamos hablado de los sicarios realmente los sicarios desaparecen de escena con Menagen salvo un pequeño grupo que se queda en Masada Masada al inicio de la revuelta es tomada al mediante José fue a detalles pero dice mediante una estratagema un grupo de rebeldes toma el control de Masada y los sicarios se establecen allí y ahí se quedan durante toda la guerra y según José como grupo identificable los sicarios no hacen nada más hasta el año 73 que es cuando de nuevo volveremos a ellos pero dentro de la ciudad pues queda el el grupo de de un de un rebelde de uno de estos bandidos que entra en la ciudad un tal Eleazar Ben Simón que es diferente de Eleazar Ben Ananías para que no nos confundamos Eleazar Ben Simón no es de la elite sacerdota sino que es de la gente del pueblo y del grupo armado que entra en la ciudad y que aquí ya es donde Joséfo sí que se refiere como un celote y diversos grupos de gente de Galilea o de Judea de algunos de ellos bandidos forman un grupo aparte dentro de Jerusalén que además se establece en el templo y aquí es posible que además hubiera una razón aparte de religiosa y política puramente logística es decir si uno ve el mapa de Jerusalén incluso una foto de Jerusalén a día de hoy donde hay un montón de espacio libre es en el templo o sea son 15 hectáreas mucho terreno y muchos refugiados vivían allí o sea no había no había otro sitio además estaba dentro de las murallas entonces él pues se establece allí esta es una facción una segunda facción es la de los notables que son en teoría los que están capitaneando la revuelta estos realmente dominan el resto de la ciudad salvo esa parte interior del templo a ellos se añade antes habíamos hablado de Juan de Gíscala cuando en el año 68 los notables ya se enfrentan abiertamente a los celotes de Lazar Benzimón y los recluyen o los aíslan en el centro llega Juan de Gíscala de Galilea huyendo de la campaña de Vespasiano que acabamos de comentar bueno inicialmente Juan de Gíscala cae bien a los notables y parece que va a ser un apoyo frente a los celotes pero realmente él tiene su propia agenda y pronto lo que hace es enfrentarse a Lazar Benzimón pero no para derrotar al bando celote sino para hacerse con el control de él a todo esto el bando celote había empezado ya a crear una estructura paralela que es lo que despierta la alarma en la clase notable es decir ellos nombran un sumo sacerdote de alguien del pueblo uy eso si es peligroso totalmente establece en su propio Sanedrín es decir ya no es una cuestión puramente religiosa sino política es un grupo más asambleario y esto antes decíamos la insurgencia puede tener una finalidad política de cambiar el régimen político no solamente expulsar al invasor aquí vemos que esa finalidad política está ya evidente es evidente es patente esto esto es razón más que suficiente para una división interna todo y claro para mantener los sumos sacerdotes su poder claramente se van a entregar a los romanos o intentar ayudar a los romanos desde luego no va a ayudar o sea los sumos sacerdotes no van a colaborar en nada con toda esta gente en suicidarse políticamente totalmente eso es entonces lo tienen de momento esta gente lo tiene controlada en el templo lo que pasa es que Juan de Gíscala se hace al final con el control de esas facciones y domina el templo y la ciudad baja que es dentro del mapa la ciudad baja sería ese valle que a su vez fortificado que hay al sur del templo que hay una fortificación realmente el origen de la ciudad de Jerusalén o sea en la época de David estaba ahí antes lo comentábamos pues él controla eso el templo y la ciudad baja a todo esto en esas batallas internas que estoy pasando un poco por encima hay un momento en que cuando el azar se ve muy contra las cuerdas pide ayuda a los idumeos que es un grupo armado al cual se refiere Josefon varias veces estos llegan le apoyan hay una purga contra los notables asesinan al sumo sacerdote Ananías que no es el padre del azar en Ananías sino otro antiguo sacerdote que toma el control este es el que este es el que mata a su vez a Santiago Santiago el Mayor el pariente de Jesús al que antes hablábamos por vincularlo a otros campos y bueno en mitad de esa guerra que hacen los notables que todavía controlan algo de la ciudad la ciudad alta que aparece en el mapa que estamos viendo pues piden ayuda a otro señor de la guerra que antes hemos mencionado Simón Barllora que entra en la ciudad este a su vez venía de Masada no era sicario pero de hecho los sicarios le dan acogida pero le obligan a que estén a parte baja de la fortificación no se hacía mucho de él porque en el fondo también tenía su propia su propia agenda bien esta entra en la ciudad para apoyar inicialmente a los notables pero una vez que está adentro se vuelve a contra los notables o sea tercera purga ya contra los notables y está ya la guerra ya abierta entre Juan de Giscala que domina el templo y de hecho fortifica el templo construye torres de madera en el templo ya no solamente un edificio religioso sino directamente un alcázar y Simón Barllora que controla la ciudad alta el palacio de Herodes todo aquello o sea que a todo esto parece que estamos contando otro conflicto pero no olvidemos que los romanos están en las puertas y los judíos se están masacrando entre ellos de hecho una de las cosas que sucede es que en esas batallas urbanas son destruidos los depósitos de grano para que el otro no pueda aprovecharse de él y los romanos frotándose las manos están diciendo deja deja no déjales hacer déjales hacer que ya queda como fruta madura cosa que eso es esto del control del del templo me recuerda cuando sale por la tele es que el control de la planada de las mezquitas claro que es un lugar incluso hoy a día de hoy hay que hay que controlarlo por parte de las de quien sea hay interés por controlarlo obviamente si si de hecho una de las últimas visitas que hice allí a las planadas de las mezquitas solamente puedes entrar a ciertas horas del día y por una única puerta es una puerta super controlada casi es como subir un avión porque como algún chalao de hecho alguna vez ha pasado se cuela allí con espíritus mesiénicos y si hay tiros con los musulmanes que están rezando tranquilamente imagínate la que se pueda liar y de hecho alguna vez han parado gente con explosivos iluminados que iban a hacer algo allí me refiero a la seguridad israelí y una de las últimas visitas solamente pudimos ir junto a la pared estaban los antidisturbios israelíes porque estaba habiendo una movida allí entre israelíes y palestinos en la propia esplanada otra vez sí que puedo estar más tranquilamente y visitar aquello que es bastante grande y muy bonito pero en efecto y bueno y luego la segunda antifada no olvidemos empezó allí también cuando lo visito eso es pues sí pues ya ves todo el tema viene un poco de lejos entonces bueno pues lo dejamos así hay una guerra civil entre los propios judíos dentro de Horsanén aquí recordemos esa variable que antes mencionábamos de la importancia de la cohesión y el liderazgo unificado y una estrategia clara y alguien que marque lo que se va a hacer por parte de la insurgencia para que eso salga bien aquí pues es que está patas arriba la situación se han deshecho como un azucarillo literalmente porque vale tienen derrotas y tal y cual pero esas derrotas y esa debilidad han sido intentado aprovechar por unos y otros y al final pum se va todo a la porra sí ellos mantienen la posición pero están muy debilitados y en efecto no hay una estrategia y la iniciativa ya es que ni hablemos de ella o sea es que no hay iniciativa no 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 la iniciativa está empleada para ver quién toma el poder interno totalmente eso es a lo mejor pensando en después un negocio con los romanos o yo que sé o no pero desde luego están peleando ahí entre ellos no sé me parece un poco absurdo pensar en controlar el poder interno cuando están los romanos ya ahí afilándolo a Gladius sí de hecho ya antes en la campaña del 67 en Galilea Josefo que pide refuerzos desde Jerusalén se encuentra con que no le envían nada y uno puede decir bueno y por qué pues por esto precisamente porque el equilibrio de fuerzas era tan delicado que ninguno se quería deshacer de tropas para ir a combatir a los romanos lejos porque igual si yo envío a gente mía a combatir a los romanos el otro aprovecha para liquidarme entonces eso atenaza estratégicamente a los a los rebeldes judíos también es una debilidad en general de las insurgencias porque si hay una insurgencia que nace un poco espontáneamente como esta pues entiendo que igual que ha nacido de esa manera espontánea después el poder se mantiene en un equilibrio pues incierto ¿no? si no hay una que sea capaz de prevalecer bien ideológicamente o bien armadamente sobre las demás pues lo tienen muy complicado salvo que sea una insurgencia dirigida es algo muy parecido aparte ya de la cuestión de ayudar a potencias extranjeras y desde luego que los rusos entraron allí en fuerza en 2015 pues importó o que los americanos apoyen a los kurdos contra el AES y ahora tengan presencia allí también pero el hecho de que la rebelión siria desde el comienzo estuviera tan fragmentada eso fue una debilidad frente al régimen de Asar por hacer esa comparación de principios que vemos que son perennes en la estrategia dividir y vencer como siempre totalmente y ya si te parece pues entramos en Jerusalén perfecto la fase final vamos a preparar nuestras máquinas de guerra y volvemos después de la pausa entraste en histocast.com y descargaste todos nuestros podcasts de historia le contaste nuestras batallitas a tu reina nos compartiste con tus amigos y nos escuchas en insomnio hasta la muerte te recomendé suscribirte cuidadosamente persa quizás deberías haberme hecho caso esto es un vicio esto es locura locura esto es histocast no es esparta pero casi bueno pues ya estamos aquí preparados para rematar a estos divididos judíos y a ver lo que va a pasar con Jerusalén con todos estos bandos divididos en fin Javier bien pues vamos allá bueno aquí tenemos un cambio de personajes y esto nos obliga a hacer una breve mención pero vamos muy de pasada de que pase un poco antes mientras está esa guerra de los judíos y es que el asedio de Jerusalén como todo el mundo sabe no lo hace Vespasiano sino que lo hace Tito y yo creo que todo el mundo pero por razón fundada exactamente lo recuerda porque el famoso arco de Tito en Roma en el foro romano que yo creo que todos visualizamos ese que sale con el candelabro este con la menorada el candelabro de los siete brazos en el desfile triunfal de esta guerra pues es de Tito no es el arco de Vespasiano o sea que Vespasiano es recordado por el coliseo pero Tito es por este arco porque él gana o sea él remata y él gana la batalla de Jerusalén que como veremos es una batalla brutal o sea esto es aquí los romanos lo pasan lo pasan muy mal porque Jerusalén es una ciudad muy fortificada pero la pregunta es bueno ¿y qué pasa con Vespasiano? bueno mientras los judíos estaban en su guerra civil dentro de Jerusalén los romanos a su vez estaban en otra guerra civil y es que para variar en el año 68 es depuesto es depuesto a Nerón que se suicida para no ser torturado le sucede Galva y eso vamos a pasarlo muy rápido el hecho es que entre junio de 68 y diciembre de 69 hay cuatro emperadores ni más ni menos Galva a su vez es asesinado por Otón y Otón comete suicidio cuando sus fuerzas son derrotadas por Viterio inicialmente Vespasiano se entera de estas noticias le pillas todo esto en la campaña y él bueno pues envía de hecho envía a Gripa segundo y a Tito para rendir o sea para decir mira yo o sea a Cato si se acaba con Nerón bueno pues tú manda Galva o sea no hay problema y si te parece seguimos con mantenemos las operaciones pero se enteran cuando van de camino de que Galva ha sido asesinado cuando van de camino para allá y entonces ya empieza ya surge la idea bueno en el fondo yo domino un ejército hay gente que le anima y dice bueno y por qué no manda o sea por qué se han revelado las legiones de Germania y por qué han de ser ellas las que dicten los términos de quien manda en Roma tú no te animarías bueno pues así surge aunque suena así muy prosaico pero posiblemente las legiones de fondo fueron así y el hecho es que las legiones de Oriente y las de lo que ahora es Europa del Este o sea Panonia Moesia y demás toman partido a favor de Vespasiano y Vespasiano es proclamado emperador y sus legiones obtienen la victoria en Roma acabando con Vitellio de modo que en diciembre de 69 pues hay un nuevo emperador que es Vespasiano y eso nos lleva a que la campaña del año 70 que empieza de nuevo en primavera o sea ya en abril en abril mayo la campaña de Jerusalén que recordemos que estaba ya sitiada Jericó había caído Emmaus que está relativamente cerca también hay otra carretera que si alguien está en Jerusalén y le gusta la historia militar le recomiendo muy vivamente que visite Latrum que es el el museo del arma acorazada israelí que bueno ahí te puedes encontrar desde Panzer IV vamos a todo todo lo imaginable del arsenal de la segunda guerra mundial y de las que ha habido después que está allí pues muy cerca está y que eso corta la carretera que iba a la costa bien entonces con esas ya con esas legiones y aquí ya el orden de batalla es todavía más potente van las anteriores o sea la quinta la décima la decimoquinta y además la decimosegunda la famosa Fulmineta ha sido reconstituida y va para allá más tropas auxiliarias en total unos 30.000 40.000 efectivos más también algunas vesilaciones de otras legiones de la tercera de Cirenaica 22 de Hitoriana para cubrir los huecos de las legiones antes mencionadas que a su vez habían enviado vesilaciones a la campaña de Roma bueno pues avanzan hacia hacia Jerusalén pasando otra vez por Bezjorón lo que pasa es que en este caso ya han pues ya han aprendido la lección además ya es un comandante experto y aquí van desplegados y los judíos no tienen la oportunidad de hacerle ninguna emboscada y más están deseando que vayan y ya están detrás de las murallas esperando lo que viene y mientras tanto porque la guerra se mantiene hasta el último momento entre Juan de Gíscala y Simón Bayora pues mientras tanto están mandándose entre ellos el hecho es que Tito aparece en Jerusalén desde el alto de Montescopus insisto donde si alguien busca una foto de la Universidad Hebrea de Jerusalén pues ahí ese mismo monte establece los campamentos y allí de un par de legiones y la décima legión la la manda al monte de los olivos que además estando desde allí en la universidad que es donde yo trabajaba pues ves la lógica porque es que aunque el monte de los olivos parezca otro monte de hecho es otro monte geográficamente está al lado o sea es que hay un collado y te plantas allí casi sin perder cota y abajo tiene Jerusalén muy muy visible o sea que tiene todo el sentido táctico ahí establece la décima la décima fretencis esto lo cuento por lo siguiente porque los judíos no han perdido el empuje y en el momento en que la décima fretencis se está plantando el campamento ellos hacen una salida desde la desde las puertas que hay en el lado oriental por eso decían lo de campo de batalla porque a diario y se no va para allá es que ve o sea ve el templo o sea donde iba el recinto amurallado y ve el monte de los olivos y dice bueno es que aquí fue unos centenas de metros pero este fue el lugar de este primer enfrentamiento ya potente entre los judíos y los romanos y lo comento porque es que los judíos irrumpen o sea y la décima fretencis que le pilla haciendo el campamento con una pequeña pantalla defensiva es arrollada por el pánico o sea salen corriendo tiene que ir Tito a poner orden Tito casi cae en manos de los judíos o sea que hay un buen una buena escalamuza nada más comenzar de hecho ya Tito se había llevado un susto haciendo un reconocimiento al poco de llegar con 600 de caballería que también le salen los defensores a pie contra la caballería la caballería vuelve grupas pero Tito pensando que ya todo el mundo ha salido pero vamos Tito pues casi queda ahí emboscado y de hecho matan a dos de su escolta o sea que es una situación apurada es decir que los judíos a pesar de que estaban entre ellos a de huello tenían la suficiente sangre caliente como para enfrentarse a los romanos o sea que cada cosa anunciaba que iba a ser una batalla bastante dura antes hablábamos de los romanos unos 30.000 40.000 la estimación de los combatientes judíos es de unos 24.000 aprox esto hay que tomarlo también con cautela porque las cifras que da Josefo como luego veremos ya y las últimas que da es que no caben los números que dan pero esto sí que parece una cifra asumible bien bueno pues aquí que echa mano ya sí al mapa de Jerusalén recordemos que Jerusalén recordemos otra vez el link istocast.com barra mapa Jerusalén vamos bien pues Jerusalén tiene tres murallas pero cuando cuando decimos tres murallas no hay que imaginarlas como murallas como círculos concéntricos de una fortaleza medieval que necesita ir tomando cada uno de ellos para llegar hasta el círculo más interior el último reducto las murallas de Jerusalén se expanden conforme crece la ciudad hacia el oeste y hacia el norte la primera la primera muralla abarca la ciudad baja y la ciudad alta la ciudad alta todo esto hay que decir que eran las casas más ricas más pudientes y también donde estaba el palacio de Herodes y hasta llegar al templo que está en la esquina superior izquierda o sea el norte norte este si alguien el mapa además es muy interesante porque si alguien ha estado en Jerusalén que se fija a su vez en el mapa que hay abajo a la izquierda donde están las murallas en rojo que son las murallas actuales que hizo Soliman en magnífico por lo tanto mucho después el siglo XVI o sea no se corresponden con las murallas de lo que estamos contando ni por supuesto de la época de Cristo porque además hay quizás algún peregrino que le puede chocar que la iglesia de Santo Sepulcro está dentro de las murallas actuales ¿eso por qué es? pues porque las porque las las murallas las murallas por lo que estoy diciendo las murallas actuales son diferentes y porque la la Jerusalén de la época de Cristo abarca la primera muralla la segunda muralla que es arqueológicamente es menos conocida o sea hay menos menos restos no así de la primera muralla que todavía hay algunos basamentos o sea algunos metros que sobresalen sobre el suelo que visitándolo allí sobre el terreno te indican que es muralla romana de la época romana y especialmente la zona cercana a las torres de Fasael y Pico y demás y luego está la segunda muralla también de la época de Cristo y luego la tercera muralla que recordemos que es la que construye Agripa segundo perdón Agripa primero y deja inconclusa ahí donde esa es posterior a Cristo y eso en la época donde cuando crucifican a Cristo eso no era todavía recinto amurallado eso eso no está amurallado y serían los exteriores exactamente entonces la muralla actual pues ni se parece del todo a las tres murallas que estamos contando y ni por supuesto a la época de Cristo donde solamente había dos murallas bueno viendo el mapa yo creo que se entiende mejor el hecho es que Tito una vez hecho el reconocimiento comienza a estrechar el cerco bajan dos legiones desde el monte Scopus y acampan ya enfrente o sea 300 metros a tiro de las de las balistas o sea fuera del tiro de las balistas pero muy cerca de de las de las murallas y se ponen en el punto más vulnerable de la tercera muralla que es el si se van al mapa es el lugar donde se unen la primera muralla y la segunda muralla si para alguien que ha visitado Jerusalén actual muy cerca de la puerta de Gafa y por lo tanto relativamente cerca de la puerta de Herodes perdón del palacio de Herodes si es donde están donde están las torres de Marían y Fasael si donde está el título o sea no la torre si justo al lado pues justo arriba eso es primera eso es todavía tercera muralla porque eso es un título que apunta la flecha hacia donde está el palacio de Herodes y la actual ciudad de La no justamente arriba pero si tomamos como referencia las fortalezas de Herodes eso arriba ahí lo tenemos ahí donde los romanos hacen las primeras terraplenes y acercan los arietes y empiezan a golpear el hecho es que la tercera muralla cae rápida o sea en cuestión de 15 días hacen una brecha y entran de golpe Joséfo cuenta una cosa interesante y es que dice según los estándares de la guerra la ciudad podía capitular en términos beneficiosos hasta que el ariete golpeaba contra el muro porque se entendía que acercar el ariete antes de hacer el terraplén iba a ser algo costoso iba a haber bajas y ya una vez que lo has plantado y ya has empezado a golpear es cuestión de días que eso caiga eso ya tiene los días contados luego ya es tarde si te vas a rendir hazlo antes de que golpee el ariete entonces él dice que en el momento en que el ariete pegó en la muralla se oyó un lamento en toda Jerusalén o sea la población civil dijo y ahora ya sí que estamos ahora ya no va a ir ya no hay vuelta atrás bien porque a todo esto Tito había enviado pues a gente parlamentar de hecho a Josefo le toca varias veces por eso de que él se había alameo y de hecho a Josefo se iba a alguna pedrada al respecto porque a él le consideraba evidentemente no tenía ningún ningún aprecio sí le consideraban un poco traidor de hecho bastante traidor sí porque a todo esto antes decíamos que Josefo había entrado como prisionero una vez que se cumple la profecía según Josefo ya pasa a ser uno más de la corte de Tito bien pues el hecho es que en 15 días los romanos entran en la ciudad nueva entran allí y la arrasan si se ve en el mapa se ve que que se reduce ya bastante el perímetro defensivo de la ciudad es a partir de ese momento cuando Simón de Barriora y Juan de Giscala firman un acuerdo de o sea que todavía no lo habían firmado como un amnisticio se ponen de acuerdo bueno ya vamos a repartirnos vamos a organizar la defensa así estaban las cosas y se reparten sectores defensivos Juan de Giscala se queda la la ciudad baja y el templo y Simón de Giscala y Simón de Giscala se ocupa de de la de la ciudad alta y ese sector de la de la de la pirémera muralla que vemos en el mapa es decir estratégicamente aquello era era un desastre bien empieza el asedio de la segunda de la segunda muralla bien pues el asedio de la segunda muralla es mucho más rápido o sea en cuestión de cinco días el asedio de la segunda muralla lo hacen ya desde de lo que el mapa parece como la ciudad nueva es decir además aplanan los edificios machacan aquello y establecen el encampamento dentro del antiguo recinto muralla para decir ahora ya no damos respiro es que estamos aquí estamos a las puertas y entonces rompen la segunda muralla que es esa pequeña parte que protege esa pequeña parte de la ciudad al norte bordeando la torre Antonio y el templo bien entran allí lo que pasa es que es una zona muy densa urbana o sea con muchas callejuelas con muchas casas y entran y rápidamente son taponados de hecho están a punto de tener un desastre importante de los romanos porque entran allí en tromba pero no han destruido lo suficiente el resto de muralla como por la que pueda entrar mucha más gente de golpe y los pocos que han entrado están a punto de verse superados por un contraataque de los judíos que conocen muy bien las callejuelas de modo que tienen que plegar velas y al cuarto día eso sí duda poco pero al cuarto día son capaces de ya hacer un nuevo asalto romper el resto de la muralla y hacerse con el control del recinto que protege la segunda muralla de modo que a los judíos solamente les queda ya la torre Antonio el templo y la primera muralla si controles la torre Antonio y el templo ya tienes acceso al interior de lo que hay dentro de la primera muralla claro exactamente de modo que un lugar que van a defender a muerte aparte de la muralla en cuestión simbólica y religiosa también militar es el templo y la torre Antonio para ellos es un bastión defensivo formidable igual que Simón Ballora se ocupa de la defensa del palacio de Herodes que es otro bastión defensivo importante porque luego el resto de la muralla estaba muy protegido por los barrancos o sea por los valles que se ven en la actualidad o sea que es una zona accidentada geográficamente era muy difícil bastante inaccesible con máquinas de guerra o sea habría que haber hecho unos unos terraplanes gigantescos para poder acceder a ese lienzo de la muralla el que tenga curiosidad lo puede hacer puede con el google street view puede ver exactamente ahí se puede hacer la idea de estos valles hay unos niveles potentísimos aquí parece poca cosa pero eso es uno de los niveles o sea entiendes por qué los romanos entraron por allí es que realmente no había muchos más puntos aunque tomar aunque tomar el templo de manera directa pues hubiera sido lo mejor porque te ha acceso a todo prácticamente pero es que no podían hacerlo directamente eso desde el valle de Cedrón que que haya aparecido aquí en el Cedrón Valley en la actualidad eso que en la actualidad se supone que los sedimentos habrán elevado mucho a la altura sí pero aún así todavía de Dave es que es digamos que yo es que no hay no hay forma de acometerlo yo lo estoy viendo y no se puede no se puede de ninguna de las maneras totalmente bueno pues ya entramos en el tramo final del asalto de Jerusalén y aquí tenemos pues dos frentes de asalto y además Tito lo divide en dos legiones o sea dos se ocupan de la torre Antonia y que es la forma de acceder al templo y otras dos acometen al palacio de Herodes a esa zona fortificada del sector de la primera de la primera muralla que recordemos que eso estaba en manos de Simón Barriora y Juan de Gíscala el templo a todo esto ya los notables habían desaparecido o sea aquí ya son dos bandas rivales que se arreglen ellos algunos de ellos consiguen escapar de la ciudad de los notables y pasarse al bando romano en esto Tito es inteligente y les da protección o sea aquellos que se quieren rendir y consiguen escapar del control de los rebeldes algunos de ellos lo consiguen Joséfo da unos detalles un tanto oculentos sobre esa cuestión porque algunos quedan como prisioneros de momento y cuenta que en algunos casos o sea que hay gente que se lleva riquezas monedas que vamos que se las ha comido y entonces que hay un soldado de las fuerzas auxiliares se da cuenta ve a un judío haciéndose necesidades y que saca de allí monedas saca monedas y este soldado directamente va y le abre el vientre con el cuchillo para ver si tiene más a lo bestia lo cuenta tal cual y que cunde el ejemplo y empiezan a hacerlo con muchos más judíos o sea que es bestia Joséfo cuenta bastante atrocidades Tito intenta poner freno a aquello también porque dicen bueno si no están rindiendo y si ahora nos pasamos al cuchillo pues más nadie se va a rendir y bueno y como decíamos al principio del programa si me quedo sin digamos clase dirigente o que fuera religiosa después ¿qué va a pasar? Totalmente y a todo esto dentro de la ciudad ya empiezan a escasear la comida y ya se instan un reino de terror donde las bandas armadas de unos y de otros extorsionan a la población para que le den la comida que tienen y aquí cuenta Joséfo que los que los que tenían algo de comida pues comían escondidas pero que aún así entraban los los combatientes los torturaban hasta que hasta que sacaban la comida y si no había comida pues los torturaban hasta morir y si veían a alguien que no estaba en todo delgado pues ese los extorsionaban con más con más cero o sea unas circunstancias ya atroces para la población bien bueno pues empieza el asalto simultáneo ambas ambas estructuras defensivas primero construir las rampas de asalto o sea los terraplenes para poner ahí las torres no torres de asalto sino torres artilleras y ya los arietes que sí que sí que acercan a la muralla para que golpeen contra los muros aquí toma la iniciativa tanto unos como otros en el caso de Juan de Gíscala cavan unas minas debajo de los terraplenes que tienen éxito y derrumban el terraplén en la zona de la torre Antonia y a su vez los de Simón Barllora en el palacio de Herodes hacen una salida y pegan fuego a los terraplenes que en gran medida esos terraplenes tenían maderas aparte de piedras y demás con lo cual consiguen echarlo abajo ese es un momento duro para los romanos recordemos que es ya en agosto la campaña empieza en la primavera o sea en finales de abril mayo pero ya esto es pleno verano y recordemos lo que decíamos antes del calor ya me acuerdo visitando con un amigo el palque arqueológico del templo de Jerusalén que está debajo de las planas de las mezquitas allí como no llevas gorra no duras ni cinco minutos al sol pues imaginemos un soldado romano con el casco la en fin todos los pertrechos y haciendo ejercicio y además tampoco aquello es que esté lleno de agua los ministros de agua había que traerlo de lejos o sea que era un esfuerzo logístico importante según de la moral de hecho dice Josefo que algunos que algunas de las fuerzas auxiliares se pasan a los judíos pensando que eso nunca van a poder tomarlo y están ya hartos o sea que no fue un asedio en todo en todo sencillo hay un un consejo entre los jefes militares están quienes dicen que hay que tomarlo mira pues vamos al asalto ya vamos a lanzarnos con lo que hay con escalas y las cuatro legiones de golpe a tomar esto porque tampoco esta gente debe estar mucho mejor que nosotros y otros que optan por una solución clásica es decir vamos a hacer un muro de asedio y que no entre ni salga nadie de modo que esto sea cuestión de esperar que tampoco les queda mucho Tito ve que esa es una solución poco poco glamurosa y recordemos que estamos al inicio de una nueva dinastía de modo que él quiere una victoria importante y opta por algo intermedio dice vamos a hacer sí un muro de circunulación y a todo aquel que se intente escapar vamos a crucificarlo José Fue habla de 500 500 fugitivos crucificados al día delante de las murallas para hundir la moral de los que quedan esto ya es el apocalipsis y al mismo tiempo vamos a de nuevo construir más rampas de hecho manda que se traigan José Fue dice que se deforestan todos los árboles que hay alrededor de Jerusalén en un radio de unas 14 kilómetros o sea que echan el resto es una burrada macho que animalada me parece muy exagerado también te lo digo tampoco es que haya mucho pero vamos que desde luego fue un esfuerzo logístico a margen de los detalles pero que aquello fue a calaperro o sea esa última fase bien no obstante cuando ahí le sonríe la suerte a los romanos y estando reconstruyendo las rampas una de esas minas que habían construido los de Juan de Gíscala para acabar con las rampas de asalto a la Torre Antonia a su vez había debilitado los cimientos de la propia Torre Antonia de modo que una noche de repente se cae una de las torres de la Torre Antonia y se abre una brecha que da acceso al propio templo lo que pasa es que los judíos habían previsto esto y habían construido un muro por si acaso aún así los escombros de la Torre Antonia generan una pequeña rampa o sea es accesible aquello y se puede asaltar o sea es posible hacerlo bien Tito moviliza a las tropas pero aquí ya digo la moral está muy tocada y la gente no está por la labor o sea así como suena o sea no dice muy bien pero vale tú primero yo no no hay no hay moral para un asalto en fuerza y eso que se les ha abierto pues una oportunidad por la Torre Antonia Flavio Josefo cuenta varios episodios bueno hay que da premios para que algunos lo intenten y en efecto lo intentan pero son son abatidos por los defensores y entonces ya de una forma más sistemática Tito hace que derriben toda la Torre Antonia salvo una de las torres para que él va a utilizar como un lugar de observación y viendo el mapa se ve que es que desde ahí dominas el templo y y ya en cuestión de varios días o sea ahí se pasan se varían hay un pues un un interludio de entre que vamos que no vamos de que preparamos aquello y no el hecho es que a finales de agosto ya por ahí también eh sintetizando a finales de agosto eh uno de los asaltos eh son capaces de tomar el primer atrio del del templo o sea justo antes de lo que es el templo propiamente ¿no? se piensa que el templo está o sea que el templo estaba donde a día de hoy está la la cúpula de la roca de 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 los musulmanes sí, sí por hacernos una idea bien, consiguen entrar allí esto es ya a finales el 29 28 de agosto y el 29 de agosto eh bueno aquí José fue intenta disculpar a Tito eh hay un asalto propiamente al templo y se le pega fuego hay un digo que intenta salvar a Tito porque Tito dice que hay que respetar el templo y demás pero el hecho es que entre aquí hay una batalla acampal y fuera voluntario o no el hecho es que ese día se destruye el templo de Jerusalén que eso es algo que hunde la moral a los defensores siguen los romanos entran en el siguiente atrio el atrio del sur que está lleno de refugiados civiles pero ya entran allí a a de huello y pasan la espada todo todo el que pillan eh también la ciudad baja en cuestión de pocos días cae o sea la situación empieza ya a desmoronarse a su vez eh la brecha o sea los trabajos de asedio en la fortaleza de Herodes en el palacio de Herodes también dan éxito y son capaces de entrar allí y en cuestión de unas pocas semanas o sea ya en el propio mes de septiembre a finales de septiembre la ciudad está a manos de los de los romanos ¿y qué ha pasado con con los defensores? bueno pues muchos de ellos caen caen la espada o sea los romanos entran ya en al estilo clásico de matar a todo lo que entra o lo que encuentran perros o sea animales eh por supuesto pues mujeres niños combatientes todo y dedican el resto de días a buscar a la gente que se ha escondido en la cantidad de cisternas cuevas recovecos antes hablábamos de esas de esos pasadizos que se pueden visitar a día de hoy que son espectaculares que o sea que llevan desde la desde la parte de sur del templo hay uno de ellos que que solamente pueda entrarme un poquitín pero que llega hasta afuera de lo que es actualmente la muralla de jerusalén o sea que si sigáis ahí son varios centros de metros de de cloacas ¿no? o de pasadizos y bueno pues entran allí y matan a todos los que pillan de hecho a Juan de Gíscala lo capturan con vida en uno de estos pasadizos y a casi un mes más tarde encuentran también a Simón Barriora que estaba en diversas criptas que hay inexploradas por ahí no los por motivos obvios ¿no? pues los los trabajos de de arqueología israelí no pueden trabajar dentro de lo que es el el o sea la parte inferior a la esplanada de las mezquitas o sea ahí no se sabe que hay o sea sí que han hecho trabajos en los laterales pero no en los en lo que hay debajo ¿no? que posiblemente haya pasadizos y demás por lo menos que se sepan no hacen trabajos ahí sí exactamente y es que imaginemos que que hicieran y que se supieran sería un conflicto de la leche habría una potente sí ya digo no sé si los hay o no tengo mis dudas porque estas cosas finales se quedan más sabiendo y esto es jugar con fuego ¿no? el hecho es que hay algo tiene que haber porque Simón Barriora en concreto reaparece casi al cabo de un mes muerto de hambre porque él y varios rebeldes y algunos de ellos con experiencia a la hora de hacer canteras y excavar y tal intentan hacer un túnel que le saque del recinto murallado y del muro de circunvalación romano pero no lo consiguen al final se tienen que entregar y los dos son reservados para el desfile triunfal en Roma Juan de Giscala madre mía como Vercingetorix totalmente Juan de Giscala curiosamente salva la vida es condenado a cadena perpetua muy llamativo pero no lo matan lo dejan en la cárcel hasta que muere y a Simón Barriora sí que lo ejecutan al final del desfile son llevados como trofeo junto a a los a los prisioneros con mejor aspecto que son reservados para ese fin el resto de combatientes los que son mayores de 17 años son enviados a Egipto para trabajar en las minas que era una condena a muerte a corto plazo y el resto son enviados a las provincias vecinas como un regalo para los juegos de fieras y gladiadores quieren dar un escalamiento a la población y al resto de vecinos dentro de esa estrategia que vimos al principio de disosión brutal o sea de decir esto nunca más en el resto de la población o sea los que están por debajo de 17 años son vendidos como esclavos y a su vez también Tito se reserva algunos para celebrar y descansar a las tropas con juegos de gladiadores en cesarea de Filipo donde Flavio Josefo dice que varios miles de ellos son muertos en juegos de gladiadores aquí Josefo da unas cifras que no son creíbles de números de muertos en el asedio de Jerusalén porque él dice que coincide con la pascua de modo que había muchos peregrinos pero da unas cifras de más de un millón de muertos esto sí que no encaja aparte de que demográficamente no puede ser habría sido imposible es que la ciudad tampoco da para un millón ni de broma si veis las dimensiones que tiene la ciudad vieja de Jerusalén a día de hoy dices la vieja no sale en cuenta eso no cabe pero vamos lo que quiere transmitirnos con eso es que aquello fue una debacle monumental y eso ciertamente pues así fue y ya bueno decimos que la guerra acaba en el 73 realmente esto es septiembre del 70 y Jerusalén le ha caído realmente en gran medida la guerra ha acabado aquí aquí ya lo han perdido los judíos seguro exactamente quedan quedan tres bastiones de resistencia pero son testimoniales y ya por ir acabando pues de hecho Tito se retira con todas las legiones salvo la décima fretensis que deja allí respeta esas tres torres que vimos al principio la de Hípico, Fasael y Marían la respeta porque es parte de la guarnición que se va a quedar vigilando Jerusalén y eso es parte del campamento de la décima fretensis junto a parte del muro de la primera muralla por eso a día de ahí todavía se se pueden observar parte de de ese de ese muro de aquella zona y la décima fretensis es la que se va a ocupar de hacer el resto el trabajo pendiente en el año 71 asaltan Herodión que está relativamente cerca Herodión está muy cerca de Jerusalén o sea unos apenas unos 12 15 kilómetros de la Jerusalén actual se puedan visitar ya digo es un yacimiento arqueológico muy interesante y la toman sin problemas lo cual quiere decir que la moral estaba por los suelos porque Herodión o sea yendo allí ves que eso es un que eso no se toma vamos fácilmente y o sea que lo lograsen sin especiales problemas significa que aquello estaba ya estaba muy tocado sí que ofrece más resistencia Maqueronte Maqueronte está al otro lado de Jordán en Perea y bueno pues aquí es un episodio curioso que cuenta Flavio Josefo que bueno hay población moabita por un lado hay población civil o sea combatientes moabitas hay parte de población o sea de combatientes rebeldes pero mientras están haciendo la rampa de salto los romanos pues una de las escaramuzas se hacen con Eleazar que que es un líder rebelde y el general romano pues decide flagelarlo y luego crucificarlo cuando lo están flagelando los rebeldes quedan muy tocados por los gritos que da el líder rebelde y dicen que están dispuestos a pactar y a rendir la ciudad cosa que en efecto hacen y les dejan marchar no así con los moabitas con los combatientes moabitas que son masacrados eso sí luego Lucilio Basso que es el general de las décimas fretenses pues marcha tras los rebeldes y en un bosque en el bosque de Jardes acaba con tres mil rebeldes que es poco de lo que ya quedaba de la rebelión algunos de ellos supervivientes de Jerusalén todavía o sea algunos habían conseguido escapar y son finiquitados este año es 71 y ya el último episodio y con este terminamos es Masadá el año 73 lo cual quiere decir que Masadá no vea un gran problema o sea si pasa más de un año y no había habido acción y nadie eran pues cuatro gatos bueno realmente eran 967 nos dice Josefo que estaban en lo alto de aquella fortaleza que de vez en cuando hacían racias a poblaciones vecinas de hecho hay constancia de que en Gedi que es una población un oasis en el mar muerto un poco más al norte masacran a parte de la población matan a 700 de los que están allí se llevan comida y demás pero vamos que esta gente no era una amenaza ya para para la dominación romana de Judea desde luego no amenaza comunicaciones ni nada esto como podría ser el resto de Judea totalmente bueno Masadá es un lugar espectacular o sea la historia es relativamente sencilla pero Masadá es un lugar para verlo por lo menos en fotografías si yo animo a que la gente creo que el asedio ya lo hemos traído en algún sitio si asedio legendario obviamente pero no deja de ser muy guay verlo y acordarse de lo que pasó totalmente y estar allí realmente es escalofriente porque insisto es que parece un campo de batalla de la antigüedad que parece muy reciente bueno Masadá era un lugar aparentemente inexpugnable porque en el lado que da hacia el mar muerto son casi 400 metros de caída y aquello no hay modo de tomarlo al asalto por razones obvias hay un pequeño camino se llama camino de la serpiente si no si quieres subir entrar allí sin pagar puedes subir por ese camino pero vamos no es recomendable la forma normal a lo mejor te juegas el pellejo también a lo mejor llegas deshidratado ah vale vale arriba sí 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 o sea la opción existe y quizás tenga su aquel pero vamos ahora mismo hay un teleférico y te llevan muy bien de hecho las masadas están llenas de fuentes artificiales porque es que ahí no se puede estar en verano y sin embargo en el lado queda opuesto es una altura de apenas de apenas 90 metros apenas sí sí bueno que no está mal pero con una una pequeña protuberancia de terreno o sea la rampa que vemos geológicamente ya tenía algo de rampa o sea por decir o sea había un repecho que había un pequeño talud saliente exactamente pero aún así no quita mérito que los romanos dicen bueno esta gente de aquí no va a salir primero hacen una muralla de acumulación como la que hicieron con la diferencia de que esta es que la ves allí tal cual y es imponente o sea son más de pueden ser tres metros que la ves y eso no lo saltas a la ligera que no sale de ahí de forma poco ruidosa o sea que tiene esfuerzo y además es una muralla que está rodada de pequeños fortines que también están visibles a día de hoy y como es una una posición que no pueden tomar por hambre porque la gente de Masada tenía silos de grano que ya estaban allí algunos de ellos y lógicamente lo habían repuesto pero además lo más importante es que tiene un sistema de canalización de agua de la época de lluvias que muy curioso por el cual tenían cisternas con bastante agua lógicamente tenían que racionarla pero tenían bastante agua mientras que los que estaban accediendo el agua más cercana la tenían a kilómetros porque aquello es más muerto o sea que era un lugar muy desagradable para estar vigilando si vamos que efectivamente iban a tener más agua que los atacantes que los sitiadores totalmente entonces no hay más remedio que tomar al asalto y aquí es donde los romanos desplegan esa maestría con la guerra de ingenieros dicen bueno pues vamos a hacer una rampa de asalto como sea entonces aprovechan ese saliente pero así hacen la rellenan con 25 o 30 metros más y hacen la rampa de asalto que podemos ver evidentemente con más porque lo que queda el resto ha sido erosionado que aún así ver la rampa de asalto vamos es impresionante pero mola que una cosa de la antigüedad bueno total la veas a día de hoy es decir mira esta es la rampa que utilizar que es alucinante no tienes que imaginar nada es que la ves o sea que si te dicen que esta fue la rampa o sea que no se ha erosionado nada te lo crees porque es que es un pedazo de rampa lo que queda a día de hoy y tú cuando accedes cuando accedes por el teleférico accedes por el lado contrario a la rampa accedes por el sur o sea la rampa está en el lateral oeste el otro es el que da al mar muerto tú entras por la esquina del sur hay un centro de interpretación abajo donde te explican aquello y como fue y tal y si 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 o sea no entras por la rampa la rampa en aquella zona está muy espejada se puede hacer buenas fotos y ver aquello está muy respetado digo a ver como acceden al pedrolo si no es por el teleférico tendrás que subir la rampa que la rampa tiene una pendiente que no veas totalmente y a su vez la rampa tiene mérito y aquí también es mérito romano que aún así la rampa sigue habiendo un vano o sea sigue habiendo un vacío de casi 30 metros que estos son los 30 metros de la torre de salto es que ello fue la pera o sea que es que una rampa y luego una torre de salto de 30 metros que mediante cabrestantes tienes que llevar que subir hasta allí no me imagino como o sea me imagino grandes rasgos pero pero aquello fue una proeza llevar la rampa para allá y esa rampa sí que llevaba el el ariete más la artillería arriba o sea los arqueos y demás y ya fue esto fue bastante sencillo o sea acercar la rampa golpear el muro los judíos bueno lo vieron venir prepararon un muro de madera los romanos pegados en fuego al muro al muro de madera los judíos se ponen a rezar para que cambie el viento y el viento y las llamas vayan contra la rampa cosa que sucede y eso da un tiempo o sea se hace de noche tienen que alejar la rampa y demás pero ya es cuestión alejar en la torre perdón alejar la torre y ya se hace de noche y entonces esa noche toman la determinación o sea ven que ya no tienen no hay escapatoria y toman la determinación de suicidarse entonces hay dos mujeres que deciden no hacerlo y son las que cuentan un poco los detalles de la cuestión aquí hay que decir que Flavio Josefo ya no estaba adelante o sea aquí lo que él nos cuenta a su vez lo han contado y cuando entran los romanos al día siguiente esto es la décima fretensis se encuentran una pues una fortificación fantasma o sea ya todo el mundo está muerto y este es el fin o sea este es el término definitivo de esta de la guerra de los judíos del año 66-73 que insisto no es la última en 132-135 va a haber otra de la que tenemos menos detalles pero que fue espantosa o sea fue también muy dura hay legiones que desaparecen por completo de batalla o sea ahí fueron bastantes legiones o sea fue una guerra atroz la que vino más tarde pero hasta aún así marcó la historia también del pueblo judío en los milenios que vinieron después y de hecho Masadá sigue siendo un símbolo en Israel a día de hoy y bueno y muchas cosas que han pasado del año 48 hasta ahora pues nos remiten a lo que hemos contado pues sí oye muchas gracias por contarnos esta guerra la verdad es que yo no la conocía o sea a ver sí pero no conocía los detalles de lo que había pasado porque claro continuamente te están diciendo sí cuando todo se tomó Jerusalén y cuando se quemó el templo y tal y cual pero claro no te cuentan todo todo seguido y la verdad es que impresiona impresiona a los romanos impresiona el tema de cuando no hacen bien las cosas los romanos impresiona también el tema de la división interna es alucinante eso es muy emotivo sí esa fue una de las principales causas realmente la revuelta estaba condenada desde el principio por lo que decimos antes es un pequeño país que se enfrenta a una gran potencia eso eso tiene mala pinta pero si encima esa insurgencia está dividida pues ya es que está condenada no tiene futuro bueno que los oyentes piensen en lo que hablamos al principio del programa si si se cumplen las características de pues de una insurgencia que ha contado Javier y y lo comparen lo comparen con lo que ha relatado posteriormente yo creo que cuadra bastante y bueno cuando no se hacen las cosas bien por parte de la insurgencia pues pasan esas cosas y cuando no se hacen las cosas bien por parte de pues del que está sufriendo esa insurgencia hay cosas que se han hecho muy bien o sea se ve por parte de Tito y por parte Vespasiano una serie de acciones que son inteligentes de decir vale si vamos a acabar con estos pero después que no y le dan a la cabeza obviamente Flavio Josefo pues tiene bastante pinta de que pues se le perdonó la vida porque era el líder pro romana que con muchos de no de los de Jerusalén que de los que no consiguen escapar de que ya se estreche el cerco pero sí de esas otras poblaciones judías en Galilea y demás que muchas bueno de hecho hay un caso en Gadara que eso está en al otro lado de Jordán en Perea que es que allí directamente lo que hacen es la propia población inotables es cargarse a los rebeldes o sea pasan la cuchilla los rebeldes destruyen la muralla y dicen los romanos venid aquí que nos rendimos pero ya no hay nada de lo que preocuparse o sea ese es el caso quizás más evidente si es en plan de mira no queremos problemas y a su vez los romanos les necesitan o sea hay una necesidad mutua porque ellos luego para gobernar aquello que es siempre difícil necesitan locales cooptadas bueno pues vamos a pasar a la parte de bibliografía ¿te parece? perfecto bueno pues vamos a la sección de bibliografía que viene de manos de Ediciones Salamina obviamente hay que mencionar a Flavio Josefo ¿no? sí digo a pesar de todas las cautelas y demás si queremos conocerlos entre hijos es que no hay otra fuente o sea ahora hay que mencionar más libros pero en el fondo todos ven de esta porque es que es la única que tenemos pero sí Flavio Josefo la guerra de los judíos y bueno si a alguien le interesa ya mucho el tema y demás pues las antigüedades también te contextualizan toda la parte anterior que hemos visto pues también ahí la tenemos y luego ya de libros así en general tenemos bueno en español el de la guerra de los judíos y la destrucción de Jerusalén de Eduardo Pitillas estoy hablando así de libros ya más monográficos especializados otro que es voy a literatura anglosajona voy a a traducirla otra vez Apocalipsis la gran revuelta judía de Neil Fockler los judíos contra Roma de Susan Sorek uno que bueno este tiene se llama The Jews la revuelta judía contra Roma un análisis militar de James Bloom ok o sea está bien se basa en Josefo está bien pero este a veces se hace comparación un poco extemporánea de sicarios con Al Qaeda más que chirrían si es como se ha traído casi demasiado artificial es interesante hacer ese buscar elementos de continuidad y perennes pero ya mezclar chulas con Merina eso es peligroso entonces eso sobre todo cosas tan específicas totalmente eso ya puede igual que Roma Estados Unidos que es algo que a los americanos les encanta pero eso hay que tener mucho cuidado porque no tiene nada que ver algunas cosas tendrán similitudes pero hay un montón de cosas que no tienen nada que ver vamos totalmente totalmente entonces y a veces este libro pues tiene ese tipo de cosas y te sacan un poco de la narración bien y luego ya más así más para divulgación en general para divulgación de calidad pues sin duda hay un número de Desperta Ferro que está muy bien el número 23 como todo lo que publica Desperta Ferro y además porque tiene unas ilustraciones magníficas de la de la serie de Jerusalén yo de verdad no he visto nada así ni siquiera en fuentes anglosajonas antes comentábamos que para hacerse una idea de de la Jerusalén de los tiempos de Jesús y de esta guerra concretamente tal cual de esta guerra en el Museo de Israel que es diferente del Museo de Jerusalén pero también está allí en Jerusalén muy cerca de la Canese del Parlamento israelí hay una maqueta gigantesca pero muy muy grande tamaño campo de formito más de la Jerusalén de esta de la que acabamos de comentar y pues viendo las ilustraciones de Desperta Ferro eso y la maqueta es de lo mejor que he visto para hacerse una idea el mapa que que hemos colgado pues está bien pero vamos Desperta Ferro muy muy buenos yo lo estoy viendo ahora mismo en su web ahí que tienen ahí un par de ilustraciones una muestra y está muy muy bien totalmente más con un grado de detalle que es muy fino por ejemplo las torres que construye Juan de Hísca en el Templo de Man no lo he visto representado también en ningún sitio y luego si alguien quiere continuar con la historia y conocer la historia de la guerra de Bar Kokhba hay un spray de Linsa y Powell que habla de eso la guerra de Bar Kokhba es menos detallado que lo que hemos contado porque aquí se conoce a grandes rasgos pero si alguien se queda con un poco la curiosidad de bueno y luego qué pasa pues aquí lo cuenta bien el libro de Bloom hay que decir en justicia que a pesar de que tiene esas cosas que te sacan un poco esas comparaciones raras el libro de Bloom continúa o sea que te cuenta la guerra de los judíos que hemos narrado hoy pero aparte la siguiente con lo cual te hace una idea bastante más global y luego si a alguien le interesa arqueología que es que ya digo es fascinante hubo un arqueólogo israelí comparaba a Jerusalén con una cebolla que va sacando diversas capas o sea que aquello a diferencia de Basada o Yotapata o Gamala pues no ha quedado congelado en el tiempo ahí sigue viviendo gente y han pasado muchas más cosas después vinieron los cruzados los musulmanes y demás entonces no se conoce todo lo que hay pero va saliendo cosas realmente interesantes y fascinantes y algunas que es que te llevan tal cual a esta época o sea en ese jardín arqueológico que comentaba que estaba en la parte sur del museo de Jerusalén es que pasas o sea paseas tal cual por calles de la época de Herodes o sea de lo que estamos contando lo que antes decía de esas piedras que cayeron y ahí se quedan algunas de esas piedras llevan inscripciones de esta es la zona de los que tocaban una trompeta en ritual para anunciar el Shabbat aparece la inscripción hebrea de aquel momento también puedes subir por escaleras que llevaban a los accesos internos al templo de Jerusalén ya esto en la parte sur son portales que a 10 están tapiadas pero los escalones son los mismos o sea que hay zonas que en cierto modo es como lo que pasa con Masada pero en ciertos rincones de Jerusalén que son realmente son fabulosos son fascinantes y bueno pues a este respecto hay un libro que se llama La primera revuelta judía arqueología historia e ideología es un libro un compendio o sea un libro colectivo y son más monográfico de capítulos sobre temas concretos pero se ve que el interés en la arqueología es un buen es un buen texto y luego aparte hay una serie de revistas científicas la Journal of Roman Studies Journal of the Studies varias más que también están bien sobre todo para esa distinción entre celotes sicarios los los bandidos y demás que es un poco compleja yendo a a a Josefo incluso los los esenios el tema de Kunran y demás pues también esos artículos científicos te ayudan un poco a construir el mapa dentro de que hay un montón de huecos y peleas de académicos al respecto y si te parece como yo pues con esto yo creo que ya yo creo que más que suficiente bueno no sé cuántas horas llevamos aquí una pila una pila de horas pero vamos yo creo que más que suficiente yo creo que llevaremos nos vamos a acercar a las casi cuatro horas no está mal ha sido una buena pelea sí señor bueno pues nada simplemente antes de despedirnos pues dar las gracias a nuestros mecenas y especialmente a los patronos héroes de las termópilas Daniel y Cristian Carrillo el ecuatoriano en Tokio bueno ahora sí que vamos a despedirnos despedimos a Javier Jordán ya sabéis que lo podéis encontrar arroba Javier Jordán e en Twitter que es profesor de ciencia política en la Universidad de Granada que también lo podéis encontrar en seguridadinternacional.es que es la página del grupo GESI y y nada pues lo podéis encontrar en unos cuantos histocas más el 86 de yihadismo 101 de drones y el 151 de fuerzas especiales de Estados Unidos contra Al Qaeda oye muchas gracias Javier por estar con nosotros pues muchas gracias Goyo por invitarme un placer de verdad ya sabes que esta es tu casa y ya sabes que cuando quieras pues están las puertas abiertas el micro abierto para grabar lo que te aprezca pues encantado sí seguro que volvemos a vernos los oyentes ya verás que lo van a disfrutar bueno y me despido yo arroba gogic barra bajas al duero y nada que estamos en un montón de redes sociales y que cualquier cosa que necesitéis en nuestra página web pues tenéis toda la información histocast.com bueno ahora sí venga a despedirse pues nada hasta la próxima agur sempre fidelis